¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos en Corrientes! Estamos para el último lugar al Final Four del Super 8, con los cuartos de final, con dos equipos que vienen de jugar hace muy poco. El día lunes, 82-69, fue la victoria para San Martín. Estamos en el Conte, en el Estadio de Regatas. ¡Ay, clásico! Correntino, ni más ni menos que para buscar un lugar en las semifinales. Para Regatas, un sitio ya conocido. Para San Martín, que viene de ganar el lunes su primer partido en el clásico de la temporada, quiere hacer historia a todo o nada. Mi querido Hernán Rafael, ¿cómo estás? Hola, José, el gusto de volver a encontrarnos. Cuando vos mencionabas que para Regatas es un lugar conocido, es que en todas las participaciones que ha tenido este conjunto de Corrientes en los Super 8, siempre ha llegado mínimamente a instancias de semifinales. Y ese es el lugar que hoy busca. Hablabas del antecedente más cercano, el que tuvo victoria acá, con alguna polémica, con algún incidente, con algún expulsado de jerarquía. Una ausencia que no va a ser tal porque va a haber confirmación de presencia, finalmente hoy, en el conjunto de Casalanguida. Pero digo, ¿cuál será la verdadera historia entre Regatas y San Martín? Buscando un lugar en la siguiente instancia. El conjunto local hoy, aquel que le gana por paliza en condición de visitante al Santo, o el otro que le gana por 13 aquí, a un conjunto que por algún momento no lo tuvo a Quinteros. A priori, por potencial, por estadística, un poco también por historia, la ventaja la tiene el conjunto de Casalanguida. Pero el clásico es un partido aparte y espera obras por el rival. Obras, el equipo de Lama se espera al ganador de esta serie, de este clásico. Cuarto de final del Super 8, lo decía Hernán, con la presencia de Paolo Quintero. Finalmente, Fabi. Fabi, Fabián García, bienvenido a esta transmisión. Hola, Fabi. Gracias, José Turco. Buenas noches. Sí, Paolo Quintero se estará presente porque, bien fue expulsado en el partido anterior, en el clásico que vos decías, del lunes, recibió solamente una sanción económica, 3 a J.C., por lo cual va a estar presente esta noche. En cuanto a la historia en el Super 8 de ambos equipos, se podría decir que, si bien Regatas es el favorito, el único que tiene dos títulos, de todos los jugadores que estarán presentes hoy en la cancha, es Miguel Gerlero. También uno de los únicos dos que lo consiguió con dos equipos, con Atenas en el 2010, en Formosa. Recordemos que fue, además, el MVP de ese torneo. Y en el 2012, con este equipo de Regatas. No hay lesionados a Martín, que terminó en su cancha esta mañana, para que no se le pegara tanto el entrenamiento con el horario de juego. Pausa, señoras, señores, desde el Conte, desde el estadio de Regatas, pegaditos al río Paraná. Se viene el clásico correntino, el quinto de esta temporada. Hasta aquí, 3-1 para Regatas. Claro, San Martín ganó el último. Pausa y ya venimos. Bueno, Juan Martín de Sostro, de la Nueva Argentina. El debut soñado para Juan. Con papá, queremos contarte algo. Sí. Vas a tener un hermanito. A los dos los vamos a querer igual, ¿eh? No te preocupes. Sí, pero algunas cosas van a cambiar. Bueno, vas a tener que aprender a compartir un poco. Tienes que portarte bien. Quererlo mucho, quererlo mucho. Ser el hermano mayor no es algo fácil, ¿eh? Déjalo. Ahora, los martes de tarjeta naranja son Smartes. El día más inteligente para comprar. Tenés un 25% de descuento y cuotas en los mejores comercios del país. Disfrutá un 25% de descuento. Disfrutás Martes. Los martes financieramente incorrectos de tarjeta naranja. ¡Suscríbete al canal! Daime, una cerveza Daime, un churrasco A punto Oscar, ¿qué estamos viendo? Y es fácil ser feliz Uh, mira esa moto, está bárbara Pero el auto es más seguro Pero la moto es pura adrenalina El indio no duda Nuevo vino Bravio de Bodega Usman El que sabe nunca duda Podés parar O podés seguir Una medida para los que dejan todo Y más Nueva Gatorade 750 Más esfuerzo Más Gatorade Juan Martín del Contro Medalla de Bruxelles Señoras y señores En el estadio José Conte Porteo Ice Sport Con esta producción de torneo Se viene el clásico Se viene regata Se viene San Martín Con estos árbitros Fabi Aquí están los árbitros En la derecha El Internacional Pablo Esteves 48 años 19 temporadas En la A El de la izquierda Juan Fernández 41 y 9 Estas son las autoridades Sonrientes Los dos para el clásico Mati Lescano Y Quinteros Hablan dos viejos amigos Así va Regatas El equipo de Nico Casalanguida ¡Dámelo now! Fabi El equipo de Casalanguida Con Hobson Quinteros Espinoza Somerville Y Rollins En la inicial Aquí está Nicolás Casalanguida Ya ganador Del Super 8 2012 Aquí en esta cancha Dos títulos para regatas El otro fue en 2008 En obra, ¿no? Claro Cuarta temporada En el equipo de Garanico Séptima En la liga Su récord 200 230 Este es Mati Lescano Compañero de Paolo En el CAI Zaragoza Así va San Martín El rival En el clásico Lescano y otros Están un poquito susceptibles Con las declaraciones de Quinteros Después lo diremos Si Orciar Y Lescano Gerlero De Grout Williams Los 5 de González Este es Eva González Campeón Campeón también De Super 8 2010 con Atenas En Formosa Segunda temporada En el equipo Y dirigieron juntos Selección con Nico Casalanguida Mundial U19 Señoras, señores Todo listo Qué lindo clásico Para vivir por la pantalla De Teys Sport Sábado Sábado a la tarde Con el último Que busca La clasificación Al Final Four Del Super 8 Ya está Peñarol Hasta 15 Juegan entre ellos Espera ahora Va Somerville Doble Asistencia de Paolo Aparece Somerville Para los primeros Dos puntos De este partido Lo presionan a Gerlero Hasta así va el negro Pablo Pinoza La pelota de Dirito Si Orciari Abre por la izquierda Con Lescano La marca de Paolo Si Orciari Va para adentro Ataca a Laro La descarga Con William William Doble de Saint William Empatados Igualados En el arranque En los primeros 37 segundos De este partido La sube Hobson Va Hobson Para adentro Se equivoca La descarga Le daba a Gerlero Aparece Rollins La pelota de Quintero Finalmente Que va otra vez Con Hobson Hobson que la tiene Lo espera De Groa Jugaban con Rollins Claro Hay mucha diferencia De centímetros Con Gerlero Que comete La primera falta Del juego Arrancó Intenso Y más allá De la buena efectividad Que tuvo Somerville primero Y Williams después Parecen desordenados En los Movimientos ofensivos La pelota de Paolo Paolo que va De pique con Hobson Espera el negro Pinoza La tiene Pablo Ahí está Alex Obras Para adentro Con Somerville Lo marca Gerlero Somerville Para Doble Doble de regata Somerville San Martín Dos Lo va a buscar Tan arriba El negro Pinoza Que Toma De falta Exacto Partido Cuatro A dos Para regata Y ido con alguna Complicación En el tablero Fabi En uno de los dos Relojes de 24 Porque Confunde el número Se ve que no andan Todas las partes del reloj Si parece un 84 Ahora un 44 Y la luz Con la luz También De hecho el tiempo De jugar arriba También confunde En ese reloj De 24 Que está arriba Del aro Donde Está atacando San Martín Lo veía El negro Pinoza Recién El de los peinados Nuevos En el plano Que nos mostraba Nuestro director El terno de Alaníase Con un nuevo luz Si Rapado al costado ¿Le dijiste que le queda feo? No ¿Cómo se lo voy a decir? Este es Nico Casaland Uno de los técnicos campeones En el Super 8 Claro Técnicos campeones En el Super 8 Que tienen que ver Todos con la selección argentina Todos Uno como jugador Claro El negro romano El negro romano Exactamente Ahí está Lecano Buscándolo A William La pelota Se le iba A William Primera pérdida Para San Martín Primera 4 a 2 Efectivo Está Espera Diego Siorciari Ahí está Hobson Va por la izquierda Con Paolo Quinteros Otra vez Con Hobson Se muestra Espinosa Quedó libre El negro Ahí lo buscaron Espinosa ¡No! Habla de regatas Sí Apareció libre El negro Se desmarcó La hace muy bien Esa regata Los 6 puntos Del equipo Correntino Del local En ese sector La primera Por detrás Para Somerville En la otra vez Que se posteó Y en esta vez Espinosa Todo con juego interno Lecano Siorciari Lo buscan ahora Gerlero Exigido para Miguel Ex regata Tiraba Con 4 segundos En la ofensiva La pelota De Hobson Sale con Somerville La va a jugar Con Paolo La descarga Para Paolo Ahí está Quintero Para 2 Quedaba corto En el lanzamiento Y el rebote Y el rebote Es para San Martín Y ya Corre Siorciari El rebote Era de Willi Claro Jogando no Gerlero 1, 2, 3 Triple Triple de Miguel Gerlero Claro Quien mejor que él En San Martín Conoce estos aros Le digo que arrancó Para faltarle el respeto El respeto Que le debe tener Al local Y al campeón ¿Qué pasó ahora Que se detuvo El juego Fábio? Entraron papelitos A la cancha Los está sacando El fantasma No tuvo ninguna Complicación No tuvo ninguna complicación Uy Que el anterior Gerlero En esta Con Spinoza Lo buscaron adentro Y acá en la réplica Había quedado abierto En 45 de 3 Qué cantidad de público Desde San Martín Que entró ¿No? Sí La pelota de Hobson Hobson Que va con Rowling Rowling Que lo busca el negro Pipinoza De 3 Fallaba Rowling Tomaba el rebote Con falta Hay falta Hay infracción De Rowling Primera del Segunda de regatas Este es el público De San Martín Entonado Claro Por lo que fue La última victoria En el clásico 82-69 Fabi ¿No? 82-69 El clásico Recordemos El historial Favorece a regata 6-2 Siorciari Para 3 La bomba loca Apareció Diego Siorciari Segundo triple De San Martín Que ahora lo gana 8-6 Hobson Que se mostraba Favolo que la tiene Ahora sí quería con Hobson La falta de Siorciari Siorciari Primera Segunda de San Martín También dos regatas Dos descuidos A defensa José Fave Dos ataques de tres Con Gerler Y con Siorciari Con ese parcial 6-0 Aquello que era negativo De 6-2 En el arranque Ahora es por dos arriba Para el visitante Somerville Espinosa Buscando en el poste bajo Va contra Gerlero El negro Fallaba Rebote de Williams Termina de concretar Esa pelota Y de alcanzarla Gerlero Que juega con Siorciari Que va a atacar el aro Busca el color El azul Va Siorciari Ahora saca para Lagar Lescano Va de dos El rebote es De Rolling Que sale rápido Con Espinosa Cruza la mitad De la cancha Copson Paul 1-2-3 Fallaba en el lanzamiento Somerville Y el rebote De Grout Que lo marca Hay falta de De Grout Hay falta de De Grout Y se queja mucho Somerville Si quedó Tendido en el piso Se toma la cara Su rostro No sea cosa Que lo que pasó En el partido último Con victoria de San Martín Aquí Con algunas declaraciones Post Expulsiones Incidentes Y demás Sea una continuación De este arranque Porque Quinteros como en aquel Allá en San Martín Perdón Perdón Perdió el lente Somerville No arranca No engancha Y el que estaba bien Como allá había sido Espinosa Es Somerville Que pasa Y sufre esto Busca rebote en ataque Consigue rebote en ataque Mano izquierda ¿Será? Sí Todos buscando El lente de Somerville No aparece El tema es que no hay que pisar ahí Mirá Fernández busca Mira Uhhh Bueno debe tener otro par ¿No? Lente de contacto Se está colocando Se lo está sacando Mirá Me parece que lo encontró No, no Porque lo sigue buscando Anda a mirar Hernán Vos que tenés buena vista No, no Dejáme acá Entrá Landoni por él Sí, encontrar Seguro que no lo encontró Ahí se va a ir al Se va a ir al vestuario Ahora Mano zurda Uy, le entró pleno En el ojo Claro Creo que es hasta el meñique El que entró Se fue Somerville Al vestuario Alguna bomba de estruendo Que aparece en el estadio En medio de Mucho calor en corrientes Y con un muy buen Cliva Con un lindo duelo De hinchadas Este es Eva González El cordobés El ex técnico de 9 de julio De Atenas de Córdoba El juego está 8-6 Estos son los de regata Paolo Encara Paolo El de Colón Saca para el negro Espinosa Va Pablo Para 3 Fallaba Rolling Que no puede ajustar Ese rebote Y la pelota De cada día Segurociari La sube Diego Encara Busca el color Con ante Paolo Quintero Quería corregir No podía Migue Gerlero Y ahora el que corre 3 van en la ofensiva Hobson Landoni 2 Le da regata Para empatarlo En 8 Es un partido Más allá De lo que estamos viendo Con buena efectividad En algunos casos Con pasajes erráticos Con mucha intensidad Digo Donde Esteves Y Fernández Van a tener que tenerlo De rienda corta Al juego Ahí va Siorciari Siorciari Encara La tapa De Rolling La pelota Sigue en poder De San Martín A ver Quién podrá Adueñarse del juego Algo que sí Pudo hacer San Martín En el último clásico Lunes Claro Van los médicos Al vestuario Porque parece que aparte De la pérdida del lente Tiene un problemita En el ojo Somerville La de Somerville La pelota es de Gerlero Gerlero Para dos Fallaba El rebote es de Paolo Quinteros El entrerriano Que la sube Ahora se frena Va De tres Era de dos Fallaba Paolo El rebote es de Siorciari Van de un lado Para el otro Gerlero Intensos en el arranque Ataque Buen defensa Ataque Segunda de Miguel Cuarta de San Martín Por eso te decía Que no había Un dominador del juego Y que más allá De la efectividad No había Patrones de juego En ataque Estuvo a la carga Barracas Y sigue Quinteros Como en el juego En la cancha De San Martín Sin encontrar Efectividad en el arranque Cero de tres Ocho A ocho Cinco Veintiocho Bolívar a la cancha Ingresó Mateo Bolívar La pelota es de Rolling Rolling que la tiene La marca era de Williams Este es Paolo Quinteros Jugando con Hobson El ex Gilmes Y la marca de Siorciari Lo salen a doblar Saca con el Andoni Le quedan cinco Siete Perdón a la ofensiva La andoni Buscando en el poste Abajo Rolling La coloca así Apenita Rolling Ahora Regatas Vuelve a estar arriba Diez a ocho Siorciari De pique Jugando con Williams Va Williams Otra vez Rolling Aparece el barrendero Nueva tapa Dos Rollins trabaja mucho En el juego interno Juego interno Fabi que le ha dado Todos los puntos Al local Claro Entre Somerville Rollins Y Espinosa Y en la pintura Además En la pintura Quería Mateo Otra falta en ataque Ahora de Williams Nada de eso De lo de Mateo Bolívar Valía Diez a ocho Gana Regatas ¿Hay falta? No hay No Es todo tapa arriba Espinosa Espinosa Landoni Hobson que la tiene Va Paolo Lo doblan en la marca De Grau Queda con él Landoni Bueno descarga para Espinosa Doble de Pablo Doble de Espinosa Ya tiene cuatro el negro Cuatro y dos asistencia De Landoni Ataca y sobrecarga Además Y se quejaba González Que abría los brazos Para remar Para hacerse grande Y no dejar Permitir jugar Al límite de la falta En defensa Ahora se la dieron A Landoni La primera Tercera de Regatas 12 a 8 Ya se clasificó Peñarol Que le ganó Argentino de Cunidad 9 a 77 el miércoles Allí tuvimos La victoria más amplia El puntaje más alto Para el ganador Y el puntaje más alto Para el perdedor De todos los que se jugaron Hasta aquí Exacto De Grau Y un triple Para San Martín Ya le ganó Obras Que espera al rival De esta tarde noche Le ganó a Gimnasia De Comodoro 68 a 60 Y anoche Victoria de Kimsa Sobre Estudiantes de Concordia 6, 9, 5, 3 Peñarol Kimsa Juegan el 17 El miércoles A las 9 de la noche La primera semifinal Por Tenseports Landoni Para 2 Doble Doble de Landoni Doble de Regatas 14 a 11 El jueves Obras con el ganador De este partido 9 de la noche Con David Carlin Juan Carlos Mechini Fabián Pérez William que la tiene La pone por sobre su cabeza La pelota es de Matías Lescano El ex Atenas Y el ex Kai Zaragoza Jugando con Jane William Para 2 El rebote de Paolo Quinteros La sube por la derecha Mateo Bolívar Que lo espera Va Paolo Descarga con Hobson Se muestra Landoni Rollins Quería con Espinosa Rápido Lescano Para cortar Después Fantasía Para Siorciar Y se mandaba Diego Nuevo rebote de Paolo Que juega con Hobson A ver Se la jugarán El 1 contra 1 Contra Lescano Va Hobson Doble Se la jugó Si claro Como que no Si es rápido Si tiene confianza Y además Sabía que le podían cometer una falta Que se la cometió Lescano La primera de él Primeros puntos para Hobson Va Hobson Tema libre Pero único La pelota Pica en el aro y adentro Para sacar la máxima Regata 17 a 11 3 0 5 Es lo que le queda A este primer cuarto Porque estamos con la producción De torneos Con el tanito de Adanias En la dirección Juan Pablo Sosa Leandro Gallo En la producción Producción periodística Dejó a Dan Galicchio Mateo Bolívar Nada de eso vale Y falta en ataque Otra en ataque Williams Ya estaba en penalización San Martín Situaciones que además De empezar a complicar Por las personales Le suman las pérdidas Al conjunto de este señor La sube Espinosa Jugando Con Paolo De frente al aro Paolo Otra vez con Espinosa El negro que no podía Lagarto Matías Lescano Que juega con Siorciari Siorciari De Grout Mateo Bolívar Ya la tiene Mateo Jugando con Siorciari William La saca para Mateo Bolívar Mateo Que va Al de pergamino Quiere el color Descarga con Siorciari Con 5 segundos en ofensiva Tiraba Fallaba Y el rebote es de Landon Hobson Rolling William En la marca Rolling Se levanta Quedaba corto Espinosa Que quiere corregirle Queda el rebote Ofensivo Doble La energía De Espinosa Toda la potencia Para ir a buscar Ese rebote Dos puntos más Para regatas 19 a 11 Gana el local En el clásico Y pide minutos Sebastián González Espinosa Goleador del juego Con 6 Estamos repitiendo El primer partido Estamos Estamos jugando En mitad de cancha No nos podemos Dar dos pases Terminamos haciendo Una penetración Sin ninguna ofensiva Nos toman rebotes Nos corren Ellos están Presionando un poquito más Y nosotros Estamos dejando presionar Si no somos agresivos Con buenos bloqueos Con buenos desmarques No me importa Un full en ataque Pero vamos a salir rápido Vamos a movernos bien Nos tienen agarrado Que se note No se nota Cuando nos tienen agarrado Uno contra uno Movernos un poquito más rápido Ahí vos tenés ataque y contraataque Cinco contra cinco Le cuesta Vamos good Vamos por 6 Vamos good Vamos 3 3 Bueno bloqueo Perdón Vamos a hacer 4 4 Atento Recibís Pase con Mateo Bloquea Bloqueo Jot Aparece Vamos a la pelota Jot Buen equilibrio defensivo Vamos a empezar de vuelta A poder pasando la pelota Con lo que hagamos Con buenos bloqueos Movernos bien Dale Vamos Tenía razón En sus dichos El entrenador El lanzamiento De Rollins Y la sobrecarga Por 2 De Spinoza Que no puede de primera instancia Y que después vuelve a tomar Otra vez un rebote en ataque Una situación Donde empieza a encontrar Como en aquel entonces En aquel juego Y como lo tenía con Somerville En el arranque Supremacía El conjunto De regatas Que gana Los rebotes Había tenido un veranito Con los triples De Circiani De Gerlero Para pasar 8-6 De allí 13-3 El parcial Para el conjunto de Quinteros Que todavía no anotó Está agudo en cancha De Grau Que la sube De Grau Que va contra Landoni Doble Doble De San Martín Volvió Somerville ¿No? Al banco Fabio Sí, cortado en un ojo El otro Nico Casalanguida Le preguntaba Todo bien Es el ojo Izquierdo El derecho El derecho Perdón Paolo Uy, lo buscaba Rollins Pero apareció Good, very good Este es Bolívar Que la cruza Ya a la mitad de la cancha Y juega con Circiani Último minuto 13 segundos De este primer cuarto Con el clásico Correntino Estamos Entre regatas Y San Martín El quinto de esta temporada De Grau Va De Grau Para adentro Como lo frenaza De Grau Con falta Exacto Segunda de Landoni Cuarta de regatas Que entra en penalización A la cancha Salles Se va Hobson Una defensa bien alta Bien cercana Intensa Pero además bien abierta Por eso Con el primer paso Hacia adentro de De Grau La infracción fue De Landoni Se vendrá Desde la línea de libres De Grau Primera visita A la línea de San Martín Hablando de visitas El saludo para la gente amiga Que tenemos en Posadas En Misiones Amiga suya también Un día Para Nancy Para Gabriela Para todas las chicas El beso para todas De Grau anota el primero De Grau que pica Y se viene con el segundo Sociales de movida Va De Grau Falla Landoni El pizaje que la sube La marca de Siorciari Último minuto Estamos jugando Desde este primer cuarto En el estadio Conte En el estadio De regatas Espinosa Rolling Landoni Se cruza Espinosa Le quedan Siete segundos Seis ahora Va el negro Va Pablo Espinosa Rolling que quiere corregir El rebote Otra vez de Landoni Daba en él En última instancia Y parece que no Si a mitad del camino Hay cambio de defensa Y Bolívar Lo suelta a Quinteros El tema es con Espinosa Que se postee allí Para sacar la diferencia Como en esta última Se le fue para adentro Un rebote en ataque Dos con el de Landoni Tres con el otro cacheteo Que la termina tirando afuera Le gana casi siempre El rebote en su propio sexto Regatas a San Martín Ya lleva cuatro en ofensiva Iglesias en cancha ¿No? Si, recién entró También Somerville Claro Volvió Somerville Bolívar Valescano Triple de Matías Triple del Lagar 19 a 17 Dos puntos La ventaja 20 segundos Es lo que queda Este primer cuarto Brucino Rolling Alpinizalles Fungar hacia arriba 11 segundos 10 le quedan Este primer cuarto Regatas gana por dos Nada más 19 a 17 Va Alpinizalles Y falta contra él Iglesias la primera Ya estaba en penalización A la línea Alpini Le faltaba Convertir a Lescano Salvo Williams Todos al menos Tienen un triple Y con esos triples Se mantiene en juego El conjunto De González 4 de 6 para San Martín 0 de 4 para la regata Sur Brighen a la cancha Así es Salles con el primero Adentro Siendo que casi Fabi Hay 10 puntos De efectividad De diferencia En el promedio general En la temporada En triples Entre local y visitante ¿No? Claro Finizalles con el segundo Falló De Grau con el rebote Última ofensiva De Iglesias El Rosarino que va El Fini que lo espera Va Iglesias Lo descarga Con Good Doble de Good Sí Very Good Sobre el cierre Del primer cuarto Doble de Good Regatas 20 San Martín 19 De un punto La ventaja Pausa Y ya venimos Por Teixe Sports El ring con habilidad Suela de De La Osa Y creo que voy a conseguirlo Unicam Open your world Acuasystem Cuida el agua De tu casa Y Sigas Termofusión Garantiza seguridad En la conducción De gas Acuasystem Y Sigas Termofusión Agua y gas Con máxima seguridad Hay que celebrar Tenemos un campeón Con todas las letras Veinte Dice la placa Que tiene regatas Y uno menos Diecinueve San Martín Cuando se terminó El primer cuarto Un primer cuarto Que había encontrado Ocho de luz La máxima de diferencia A favor del conjunto De Quinteros Que insisto No convirtió Y que no tuvo Buena efectividad En la jornada Con cero de tres En lanzamientos De cancha Allí había encontrado Dar vuelta a la historia Porque Primer cuarto De rachas De pasajes Seis dos Más cuatro De diferencia Para regatas Dos triples Uno de Jarlero Uno de Siorciari Para un parcial De seis cero Y por primera vez Al frente El conjunto De González Ocho seis De allí El diecinueve once Con aquel parcial De trece tres Hasta que se cierra El cuarto Con este lanzamiento De Gutt Para achicar La diferencia Para ponerse a uno Para seguir estando Un juego Para seguir siendo Un juego Intenso Por momentos Con demasiada Agresividad Algo que se habló Y mucho Después del juego Último El que tuviera La expulsión De Quinteros Y algunas declaraciones Cruzadas Sobre cómo se juega Cómo se defiende Y lo que se sufre De uno y otro lado Un cuarto Donde Quinteros No convirtió Donde Somerville Empezó a sacar ventajas Hasta que Recibió Involuntariamente Un dedo en un ojo Que lo obligó a salir Después Espinosa Que tomó El comando ofensivo En San Martín Un goleo repartido Con Gerlero Con Circiari Con Lescano Todos convirtiendo De tres Hasta De Grout Que es el que manda Con seis En el juego Un juego Que está tan abierto Como parejo En el primer cuarto Bien Terminó el primer cuarto E inmediatamente Se fue la luz De El estadio Con De A ver Vuelven a algunos Lo tenés ahí a Esteves ¿No? Lo tenemos a Esteves Pablo ¿Cuánto le calculaste? Y bueno Cambiaron Dice el grupo Electrógeno Así que Nos prometieron Que prendían enseguida Bueno Estaban programando El tablero Otra vez Con los PAU Y los números Jugadores Y tenemos que ver Si podemos arreglar El reloj 24 Estamos jugando Con el mulete ¿Eso complica algo Para el tiempo justo? ¿Para? ¿El tiempo justo? No, no, no No, es el mismo sistema Pero cambia el visor Gracias No, no Bien Poco a poco Vuelven Algunos focos Pero Se complica ¿No? Y además Cargando todo Otra vez En el tablero Los mandó a tirar Fernández ¿Eh? El árbitro A los dos equipos Como para que empiecen A moverse Ahí está el ojo derecho De Somerville Recuperado Ya Recibió Asistencia En el Vestuario Decíamos Fabi Regatas Dos títulos Ya de Super 8 No es Es el más ganador El más ganador Es el defensor Del título Claro Peñarol de Mar del Plata Sobre nueve ediciones Ganó cuatro Tres de las últimas cinco Por eso Los únicos tricampeones Que tienen el Super 8 Son todos de Peñarol Leo Gutiérrez Martín Leiva Marcos Mata Marcos Mata Facundo Campasso Dale Fantasma Alusiona Le falta una S Le falta una S Ahí Ahí le pusieron la S No, no Fantamas Ah, sí Ah, tenés razón Sí Después hay dos títulos De regatas Y dos de Libertad El primer ganador Libertad Del Super 8 Exactamente Un regata Que en las dos primeras ediciones Se emitió en las finales ¿No? Claro Jugaron en el 2007 En Mar del Plata Perdieron con aquel doble famoso ¿Se acuerdan? De Moldú Libertad 69 a 68 En Mar del Plata Y en el 2008 En Buenos Aires También muy recordado Por la inundación Exacto A que juega el equipo tachero Ganó regatas Sobre obras Justamente 68 a 62 Regatas Tienen su quinta participación consecutiva En el Super 8 Y Siete de las últimas Ocho ediciones Peñarol Y Libertad Son los únicos Que faltaron solamente una edición Ocho cada uno Ahora Peñarol le saca ventaja a Libertad Hasta que los altafesinos No entraron en la competencia Este de La inundación en obras Mientras repasamos Los resultados de la llave de cuartos El Noventa y nueve a setenta y siete De Peñarol Sobre argentino Decía Hernán El máximo puntaje para un ganador Y el máximo para un perdedor En este partido Que fue televisado por Taze Sports Y que estuvo en Peñarol A su extranjero Como Como la figura Gigar Giddens Veintiún puntos Seis rebotes Hizo cosas muy lindas Muy interesantes Gran atleta Y además Los veintidós puntos de diferencia Entre Peñarol Y argentino Más parejo fue El resultado Entre Obras y Gimnasia Más Gimnasia Estaba arriba En el último cuarto El equipo de Gonzalo García Claro Había arrancado como una diferencia Obras Pero después la perdió Gimnasia pasó al frente Llegó a estar Siete puntos arriba En el tercer cuarto En el último cuarto Pero con un gran Período final De San Sotera Que marcó sus once puntos En ese parcial Lo terminó dando vueltas Lo ganó Obras Sesenta y ocho a sesenta Claro y no estuvo Los treinta y cuatro De Fede Aguerra Que en un ratito Vamos a hablar De esos números Y la victoria De Kimsa Sobre estudiantes De Concordia Sesenta y nueve a cincuenta Y tres catorce De Diego García Once de Vega Y de Tim Torelli Cero Para Eric Daniels Que fue apenas cinco minutos Un Kimsa que Fue subcampeón En el último Super ocho Claro Perdió De los últimos dos Claro Perdió Aquí en corriente Y el año pasado En San Martín de Mendoza Frente a Peñalol Ochenta y dos A setenta y seis Un Kimsa Además Fave A ver si estamos cerrados Si es que No Anduvimos hurgando Por allí Por la Basket Plus En Peñalol Noventa y tres Noventa y cuatro Y Atenas En las dos mil ocho Dos mil nueve Quedó a una victoria Del mejor récord De victorias consecutivas El equipo santiagueño A dos en realidad Porque las victorias Del Super ocho No cuentan Claro Entonces se queda Con las quince Pero tiene Un gran inicio De segunda fase Porque tiene cuatro partidos Seguidos de local Está bien Así que podría superarlo Tranquilamente El récord que tienen Peñalol De Mar del Plata Y Atenas Kimsa que Fue primero en la norte Con el mejor récord Segundo fue Este equipo Regatas Tercero San Martín Y cuarto Estudiante de Concord Regatas con la particularidad De que De los cuatro partidos Que perdió Dos fueron en esta casa Que había sido Inexpugnable En las últimas dos temporadas Mirá Me quedé Mientras vamos repitiendo A partir del trabajo En la producción De Leandrito Gallo De Jordan Galicchio De Juan Pablo Sosa En la dirección El Tano de la Niece Y de todos Nuestros compañeros En cámara Y en ediciones Lo mejor de este primer cuarto Un Circiari Con el triple De Gerlero Encontró efectividad allí De tres Algo que En la temporada No venía Con una buena efectividad Lo fue subiendo Es más Tiene hoy casi Tiene hoy el 80% En lanzamientos triples Según la planilla oficial De cuatro de cinco En conjunto De San Martín Corrientes En la temporada Tenía apenas el 30% No encontró Gol con Quintero Pero sí Lo fue repartiendo Especialmente Con los grandes Y en la Pintura Allí donde hay efectividad alta Porque el Andoni Que vino desde el banco También convirtió Rollins en Espinosa Sommervin en el arranque Juego interno Para Regatas Composiciones Y finalizaciones Cerca Del sexto Y especialmente El lanzamiento de tres Lo fuimos mencionando En parte del comentario anterior Uno se queda Otra vez con Espinosa El que manda El que manda En el resultado Desde la efectividad Va a agrandar la casa Espinosa Los rebotes Y que Espinosa Le está dando soluciones A Regatas Le gana en una posición Mientras vemos La efectividad De uno y otro En el promedio De hoy Y en la temporada Ofensivo Hablamos del San Con seguro Falta muchísimo En los primeros 10 minutos De Groot Pero además Con Gerlero y con Lescano Que en aquel entonces Volvían de las lesiones Es verdad Y que hoy están ratificados Como titulares Este es Nico Brusino Una de Los grandes proyectos De La liga Nacional Nico Este es Pini Salles Que pasó por Campana Y que está feliz Por el ascenso de Dálmina A la V Nacional Ah, claro, claro Ascendió Dálmina Brusino Uno de los campeones Del 2012 Con Regatas Exacto Nico Brusino Jugando una Gran temporada Esto era lo que les decíamos El miércoles 17 Arranca En el Estadio Ciudad En Santiago Con Quince Y Peñarol La primera semifinal Del Final Four De este Super Ocho Que va a Santiago del Estero Que será televisado Lógicamente Por Reis Sports Los cuatro Los tres días, ¿no? Miércoles, jueves Y sábado La final Hay un descanso en el medio Lo vemos a Pini Salles Se empieza a poner Todo en condiciones Fabi Lo tenías a Seba González Cerca, pero Va a arrancar El segundo cuarto Está casi todo, ¿no? Sí, faltan algunas luces Pero Por el resto alcanza 20 a 19 Seba González Habla Lo espera Iglesias Ah, mirá El lente de Sommar Un poquito sucio Ahí está Seba González Los porcentajes En tiros de cancha Tirando más Convertiendo más Regatas Con apenas Un dígito de diferencia El 45-44 Marca Ese dígito también Que hay en el resultado 20-19 Señoras, señores Arrancará el segundo cuarto Por 3S4 Estamos con esta producción De torneos Con Mateo Bolívar Que va a reponer Jugando con El Rosarino Iglesias Arrancó el segundo cuarto Por 3Sports La pelota es de Good Él cerró El primero Bolívar Recortado por la derecha La marca de Paolo Quintero Sexto es Iglesias De frente al aro Pini Sánchez Que lo marca Gerlero Y Brusino La descarga de Gerlero Otra vez le queda a Miguel Ex El Ex se regata Que busca por la última línea Con cuatro segundos En la ofensiva De Braw Doble Doble de San Martín Para dar la vuelta Para pasar a ganar 21-20 El equipo de Seba González Arriba por la mínima No fue nada ortodoxo En el lanzamiento de Braw Pero Dos puntos Adentro y arriba La pelota es de Paolo La marca de Mateo Bolívar Llega Rolling con la cortina Este Brusino 1, 2, 3 Triple Triple, triple, triple A punto de vender La escopeta Estaba regatas Sigue tirando Y Brusino anota El primero de tres Para el equipo local En cinco intentos La pelota es de Good Rolling de la marca Este guerrero Lucino En falta Pobre ustedes En otro lado de la cancha De Salles Por eso decíamos que iban a tener que estar atentos ¿No? Porque a veces pasan tantas cosas No donde está la pelota Sino en el lado débil Del otro lado Good Bolívar Como allá abajo ¿Ves? Creo que es de Salles de nuevo Segunda No me olvido que todavía me tenés que contar lo de las declaraciones cruzadas Ah, se enojaron con Paolo Se enojaron Se enojaron por las declaraciones de Paolo En relación a Cuando dijo que Que no podía jugar Una cosa así Que se dedicara a otra cosa Si no podía jugar No podía defender Ahí va De Grou De Grou Triple 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 del santo Triple de San Martín Que vuelve a estar arriba Otra vez Goleador del juego con 11 Esta es una buena beta Que ha encontrado A partir del lanzamiento externo Abrir la defensa Y De Grou De a poquito va sumando Recordemos que era Mati Lescano Que lo marcaba a Paolo ¿No? De Grou Somerly Pasó de largo Ahí la tapa después Aparecía De Finis Salles bien Pasaba Somerville De largo Pero Finis Salles Que atento estuvo Lo primerió Por eso le no fue González Eran dos internos Contra un base Y termina ganando Salles Decía esto De Mati Lescano Porque son amigos Claro Y también digo Hay ese contexto ¿No? Y ahora falta El ataque De Rollins La segunda Del pivot Tercera De regatas En el cuarto Apenas Le tira el hombro Encima Este es el tapón Que se come De Grou Después la termina perdiendo Reclamada una falta Nunca hubo ¿Cuándo se cargarán Definitivamente Con faltas? Porque me parece Que vamos a un ritmo De desfile De cinco Good Mateo Bolívar La marca es De Pablo Quintero Ahí va Bolívar Ahí falta Cuarta falta En dos minutos Cobrada por Estevez Primera de San Cuarta de regatas Perdón Sí Vesta de sobre Ahí Que pasa por donde No hay lugar Todo el mundo Anda los roces En la cancha De regatas 8-11 Es lo que le queda La cuarta falta De equipo Cero para San Martín Bien lo decía Fabián En menos de dos minutos Cuatro faltas Tiene dos Rollins Dos Salles Dos Landoni 23 a 24 Seca en el campo de juego De Grau Y Somerville Lindo duelo Good Mateo Bolívar El de Pergamino La marca de él De Colón De Pablo Quintero Se está en el Rosarino Va Mateo Bolívar Para tres Triple 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 Bomba de aquí Bomba de allá Desde Bolívar Llegó Mateo Para meter una más Sexto de San Martín Ahí va Brucino Para contestar Quedaba corte En el lanzamiento Somerville Sexto sobre Sobre nueve Hasta ahora Que no se corte Dirán Los que no vinieron Y están Desde San Martín Mirándolo por televisión Es lo que debe pensar También Casalanguida ¿No? A la cancha Calvi Porque por un lado Protege bien su sexto Le regala parte Del perímetro Y el perímetro Ha encontrado efectividad En el visitante Ramiro Iglesias Jugando con Good En propias manos Se lo deja A Mateo Bolívar Que va con la marca De Paolo Va Bolívar Lo pagó a fallar En el lanzamiento Brucino No podía con ese rebote Le quedaba Iglesias Y después a Paolo Y otra vez Iglesias Y de pique Jugando Con Calvi La pelota Sigue en poder De San Martín Está más metido En el arranque Del segundo San Martín De regatas Que encontró La máxima A su favor De cuatro Con este 27-23 Es verdad Hernán Mateo Bolívar Que la tiene La marca De Paolo Tintero Good Que llega Para meterla Con Cortino Que nos pasaba Paolo Va para adentro Bolívar Quería Con esa mandada Pero no podía La pelota De De Groot De Groot Que juega con Iglesias Y Iglesias Que levanta su mano derecha Primero para dar tranquilidad Y después con la izquierda Marca la jugada Good y Sommer Y Rollins Duelo aparte Quiere Good Para un lado Cinco segundos Va Good Falla en el lanzamiento Y el rebote Del Pirisalles Sale el base Ya lo miró de riojos A Rollins Marca uno En la ofensiva El base Juega con Rollins Lo espera Good 15 segundos Es lo que le queda A esta ofensiva De regatas La pelota Es de Salles Pini No se animó de tres La pide Paolo Paolo El amago Bolívar Pasaba de largo Paolo Para dos Quedaba corto En el lanzamiento No Y no podía Iglesias Mateo Bolívar Con la pelota 6 6 minutos 30 Es lo que le queda A este primer cuarto A este primer tiempo En el segundo cuarto Estamos De Groot Va para adentro Iglesias Que pelea Con Pini Salles Tercera del Pini Mirá todas En este cuarto Volve Hobson Volve Landoni En regatas Van Salles Y Rollins Hasta aquí En el arranque Del cuarto Promediando El primero Ahí no hay falta La falta Es acá abajo Dice Esteves Que lo termina Empujando Salles El dominador En el resultado Y el que empieza A tomar las riendas De lo psicológico Es el Luis El primero El primero de Ramiro Iglesias El base Uno Adentro Se vendrá El segundo 24 años Para él El segundo También adentro La máxima Para San Martín Seis puntos Hobson Que la tiene Lo espera Mateo Bolívar Ahí está Hobson Para la derecha Con Quintero Va Paolo Fallaba Paolo Good Perdía esa pelota Ante tres camisetas De regatas Después querían Con Landoni Daba en De Grau Es lo que dice Juan Fernando De Grau dice No tocó en él Fernando le dice No dio un voz Hobson Se muestra Somerville También Paolo A ver Esta Si Triple 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 Esta si De Paolo Quintero Primeros puntos En seis intentos Y en catorce minutos De juego Lo festejó Como quitándose La malaria Que traía Desde los 6'75 Paolo Iglesias Que lo tiene Somerville Que lo marca Cinco segundos En ofensiva De Grau Alex Boca Hobson Que le es que tirar De Grau Tira sobre el filo El rebote Es de Somerville Que sale Hobson Que cruza la mitad De la cancha La pelota Es de Landoni Brucine Somerville Va Paolo Abre con Hobson En la pintura Landoni Contra Goode Va Landoni Falla Que día Sobrecargar Somerville Ahí Falta Y es otro Que entra En la tercera Landoni Mucha falta Se han cometido En ataque En esto De ir a buscar En alguna Situación de pick Pero muchas En ataques Uno que ya se complica Landoni Por eso Casalanguida Manda a la cancha Saiz Y un cambio De González Para aportarle Más juego interno Le da respiro Al goleador Lo pone a Williams A jugar con Wood Salió Fue de Gro Claro Algo que señalaba Hernán Hace un instante Hernán lo que aumenta Es Hernán Rafael El comentarista De esta transmisión Atención Con las faltas Y ya hay Dos con tres Landoni Salles Este es Goode Minuto de Casalanguida El técnico local Pide el tiempo Hay cinco De ventaja Para San Martín Treinta y una Veintiséis Cinco veinticuatro Es lo que le queda Este primer tiempo Nosotros estamos por Nosotros estamos en bolo Bolo defende a Debrot No está Debrot Vamos a veinte Estamos en bonus Hay mucho full Estamos en veinte Vamos a veinte Solo Dos Tres Solo Primero Ataque 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 Tres Bajo Bien Ahora vamos Directa Directa Javier Va a poner el pic Buenas caídas Presentación A pasarse la bola Cuatro variantes Y cuatro variantes Así que Marcelo Se junta con Paolo Javier Pasás Esperás que Mac haga la recepción Y viene Lo va a bloquear Va a hacer las caídas Camila Serpón Está Cabeza fría Tranquilo No hay que meter la mano Hay que comunicar Ahora la defensa de Veinte Listo para correr Cambia la defensa En conjunto De Casalanguera Lo del bonus Es La cantidad de faltas Las cinco acumuladas No le pitaron en contra Todavía A San Martín Lo del lanzamiento Perimetral Que le había dado Gol Y efectividad Alta Con Seis jugadores Habiendo convertido De tres Con marcación individual Ahora le abre El perímetro Le deja Algunas zonas Francas De lanzamiento Para ver si Esa efectividad Sigue siendo tal Con la defensa zonal Primera falta Recién de San Martín En el cuarto Calvi Claro La de Calvi Treinta y uno A veintiséis Paolo que la tiene Lindo clima Le contestamos Con andando Rafael En los comentarios Campo de juego Las estadísticas De Falvi Ahí va Paolo Desde los seis Setenta y cinco La pelota Fallaba Sabes que se queda Puede ser rebote Good Que lo toma Bolívar le dice Tranquilizaste Júbramela Iglesia que la sube Ahí la tiene Ramiro El Rosarino Jugando Con Williams Este es Mateo Bolívar Cruzándola toda Para Iglesia A un Dos Tres Quedaba corto En el tiro Y el rebote Era de seis Un síntoma El primer triple Con la defensa Sisonal Fue afuera Brucino Paolo Ramiro Iglesias Esperaba la cortina Juega con Somerville La marca Era de William Este es Sals Otra vez con Paolo Cinco segundos En la ofensiva Va Paolo Desde la esquina Va desde la esquina Queda corto En el lanzamiento Rebote ofensivo De Somerville La cruza Para Brucino Nico Que quería Nico no podía Se la robaban La reposición Será para Regatas Con 4'16 31 a 26 A la cancha Salsis Al banco Paolo Uno de seis En triple No ha sido Hasta aquí El primer tiempo De Quinteros La mueca Me parece que Él también lo sabe El clásico anterior El de Victoria Igual De Regata Que se fue con una molestia Ahí aparece Hobson El equilibrista Doble de Hobson Doble de Regatas 31 a 28 Iglesias Pide Calvi Pería Calvi Ahí falta La salida De Williams La segunda Segunda de San Martín En el cuarto Segundo síntoma Segunda ofensiva Con el ataque en zona Al lanzamiento triple perdido Ahora Agregale una pérdida de pelota Con falta además Seguramente por eso Va a cerciar Y en lugar de Iglesias Lo complicó Se nubló en dos ofensivas Con la defensa San Martín Hobson que la sube Mateo Bolívar Que lo espera El ex Villa Angela Lo marcaba Somerville Good Saez Hobson Espera la cortina De Somerville Que sale Para la izquierda Hobson por arriba Para Saez Doble de regatas Para ponerse Uno abajo Nada más El equipo de Nico Casalanguida Apareció Javier Saez En cordobés Siorciari Sube Diego 3-22 Mateo Bolívar Pinizaje con la marca Caí allí en el fondo Somerville Siorciari Forzándose Somerville Uh Mirá Cabeceada Jugaron entre Saez Y Somerville Llegaron a tres Yo con vos No llego ni a una Mirá A vos te digo Sí Hernando La pinchamos Saez Saez Ahí va Hernando Terreiz Valpini Doble de regatas Alpini Saez Para dar la vuelta Nico Casalanguida Vale Pega en la cabeza Saez Le dice Tuyo Tuyo 32 para regatas 31 para San Martín ¿Viste? Complicada Pero pasó al frente otra vez El conjunto de regatas La variante El minuto El resultado en defensa La nada De efectividad Que tuvo En ataque El conjunto de González Que aquí pide minuto Mateo O Mati Ahora Se quedan acá quietos Que venga el base Y lo vean Después viene el pick and roll Sean agradecidos En el pick and roll Y vueltense Pase Atenco pase Y duda Calasta sobrecarga Muchachos Lo dijimos recién Van a zona Porque no nos pueden defender Interno Y no se la dimos Más nadie Hasta que en línea de pase Lo hacen con la zona Parece la interna Que puede cualquiera Interno No para ver que pasa Para el de verlo Abajo el labio Y hacer el gol Primero Hacemos Dos cagadas Ya Defendemos Hacemos dos fules Nos hacen dos bandas Lo mismo ahora Salte de la bandeja Vamos La otra cosa Que hay que decir Cuando González decía Que no lo podían defender Al juego interno Siete y cuatro Las pérdidas Más para el visitante Tres son de Williams Que Williams Volvió a jugar con Wood Sacándolo a The Grove Y allí también Se quedó sin gol El gol que le daba Justamente El que suma once El norteamericano Se secó Se complicó con la defensa Y a partir De la propia Del conjunto de Casalangui De la efectividad En el otro En el otro cesto Ahora el que manda Es regatas Les cano y Gerlero En cancha Ahí está Sio La derecha De Migue Gerlero El ex Regata Con el ex Atenas Sio Ressiari Migue Gerlero Cinco segundos En la ofensiva Lo juegan con Williams James Tiene que tirar Va con su mano derecha Fallaba Rebote William Al piso William Al piso Pilisalles Nada de eso Vale Dice Juan Fernández Es para regatas Pero que es lo que cubrió Fernández Nada Raro Por eso el reclamo de González O es falta Acá Que para mí la hay O deje seguir Y era pelota para San Martín Y después Seba Fernández Seba González Hable de la mano Porque No entiende que cobró No Pero además Juan Fernández Se lo fue llevando Hasta la altura Del banco Para mí Para cortar de sano Era falta Con las piernas Lo cruzan el arranque Williams A Salles A Pines Salles Sí Hobson Salles La tiene Pines Dos minutos diecisiete Le queda en este primer tiempo Por Texas Por estamos Va Pines Salles Para dos Rebote el lagar Matías Lascano Que juega con Sioruciari De pique con Good Va Good Se complicó solo Good Salles que recibe Hobson levanta Las dos manos La pelota es de Somerville Para tres Hobson Que quería Good Hay falta de Hobson Se queja Good ¿No? Sí La falta de Hobson Se quejaba Hobson De que no se le dio Más rápido Salles En la salida Somerville se quedó Con todo lo que hizo Hasta que Perdió el lente ¿No? Sí señor Después no notó más Nada No tiene buena visión De hecho este es el primer tiro Después de esa jugada De nuevo la jugada Ahí para mí lo toca Juan Líbero ¿No? Lo barre Abajo Y esta la de Ceba Gonzalo Con Juan Fernando Como era el cara a cara Como en la primera cita Ahora Entre las pérdidas Y la baja efectividad Chau El comando Del marcador Que venía trayendo San Martín Claro 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 Good Se fue con el primero Y se cayó En este cuarto Tres de doce En cancha para San Martín Good con el segundo Para empatarlo En treinta y dos Uno cincuenta y cinco Vuelve El goleador del juego De Grout Se va Good Bueno Hagamos un top Se fue De Grout Y solamente un punto El libre de Good Pérdidas Y baja efectividad Y Chau Al comando Lo que me decíamos Hace un ratito Vuelve De Grout ¿Qué pasará De aquí al cierre? Uno cincuenta y cinco Que daba Top La pelota es de Hobson Va para adentro Está calado Hobson Fallaba Ahí cacheteaba William Pero finalmente Deriva para Pinsalles Otra vez Hobson La descarga Con Saido O le desay Entró bien el pibe Cuatro puntos Quinta asistencia De Hobson Treinta y cuatro A treinta y dos Está ganando regatas Jane William Caía Hobson Se vuelve loco Seba González Hay falta Bien Esteves Tranquilo La falta es del ocho De Siorciari Tercera de San Martín En el cuarto Hace un buen tiempo En penalización Regatas Desde el minuto cuarenta y nueve Es verdad Es verdad Es verdad Ocho once Que daban para que termine Uno cincuenta y cinco Cuando Tercera de San Martín La pelota de Hobson Complicada Sobre el filo Casi la peor de con Siorciari Para adentro Saez Para Tres Triple 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 Tercera de Zay Que bien Entró el pibe Se encamina Para el Sancor Seguro Por este ratito Si Tiene todos los puntos En el cuarto No Siete Y es el goleador De su equipo Para que saque Cinco regatas Ahora la falta es de Brucino Sobre The Grout Girar a la línea Catorce A tres El parcial Desde que Con seis de diferencia La máxima Veintinueve Tres Ganaba San Martín Si Siorciari hablaba con Hobson No sé si hay discusión seria Por la cantidad de faltas Por el acumulado Y ahora Ahora cara a cara De Esteve Con Seba González Una corrida Esteve Bueno Serpentino Que caen Los rollos de papel Que caen De la tribuna local Enojadísimo Si Siorciari con Hobson Si Treinta y siete Treinta y dos Todos los condimentos De clásico Tiene el juego Si 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 Porque además Este es distinto Porque San Martín Viene de ganar Y porque este juego El pasaje Al Final Four Para San Martín Sería histórico Que gusto sería ¿No? Para el debutante En el Super 8 Claro Como dijimos al comienzo De la transmisión Regatas nunca perdió Un primer cruce Es verdad Mínimo Semifinales ¿No? Claro Ganó sus seis primeros partidos Seis participaciones Hasta ahora De Gros De Gros De Gros De Gros Primeros puntos Primeros puntos de Calvi Tercera asistencia Es Siorciari De Gros Tercera asistencia De Gros 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 Va por filo. Pablo, a la cancha. Va por el uso. Hacemos esto. Tranquilo. Tenemos que cerrar bien. Ok. Focus on the game now. Focus on the game. Pablo, jugamos uno. Stop. Copy. Buena recepción. Don't make the back pick. Just be ready to pick. Mac to receive the ball. Ok. Just be ready to pick. Paolo. Buen pitch alto a Pablo. A ver si enganchamos este ingreso. Si no hay nada, Javier. Posicionate bien. Buena ejecución de la cortina. Lo sacás a Paolo. Y jugamos con este final. Doná a la caída. Como le estás haciendo muy bien. Marcelo ahí. Está. Después. No tenemos pantas para dar. Hagamos defensas inteligentes. No metamos la bola al pedo. No puede tirar una bola más. Dale. Vamos. Vamos hoy. Dale. 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 Aprovechó Casalanguida el extenso del minuto que fue con Estevez. Viendo qué pasaba con la planilla de control. Porque en el primer tramo. Discusión cara a cara con Hobson. Un Hobson que ya venía de aquella mini discusión con Salles. La repetición. El cierre de Calvi. Y uno abajo se puso San Martín. Treinta y nueve segundos. Le quedan este primer tiempo en corrientes. Estamos con el clásico con regatas. Treinta y siete con San Martín. Treinta y seis. Cuarta y se pone con esta producción de torneos. Cuartos de final del Super Ocho. Paolo. Lo dejaban en camino a Iglesia. Juega con Salles. El cordobés va con... Negro. Segundo ojo complicado de la noche. El de Salles. Cuarta de San Martín. La falta fue de Calvi. Segunda. En este caso el izquierdo. El izquierdo, sí. No me digas que también era el ente, ¿no? Creo que no. Y se levanta, ¿sabes? Se toma el ojo izquierdo. El chico de... Du Club. Claro. En la anterior, Paolo... Se sacó de encima a Iglesias con mucha fuerza. Ya lo había hecho en el cuarto anterior. Contra la Gerlero. Se ve que no quiere. Le pase lo del otro día. Bien adentro de la mano. Entre las dos, levantadas con la pelota para buscar la asistencia a Espinoza. Pidió cambio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Lo van a tratar. 37 a 36. Juan Pablo Sosa en la producción. Leandro Gallo. 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 Moicano parece. Rapaditos. Costado. Mirá que cierro los ojos y trato de imaginarte con ese corte. Y no Y no Ahí va Espinosa Con el segundo Este sí 38 a 36 Recibe Iglesias Presionado por Thompson La sube Iglesias Aquí está el Rosabino En base Cruzando la mitad de la cancha 24 segundos Finales Para este primer tiempo Le contestamos Haciendo el estadio de regatas Donde el local Gana por dos Nada más en el clásico Espera Obras El ganador de este partido En el Final Four Good Que va Rolling Tiraba el manotazo Y se va a ir al vestuario Con tres faltas Tercera de Rolling Ya tiene tres landón Y tres salles En regatas Allí Cuando quiso ir arriba El paso Cuando venía cayendo Good Ya le sacaba la diferencia Cuatro segundos Le quedaba En la ofensiva de San Martín Los más cargados En San Martín Fabi En San Martín Varios con dos Fiorciari Gerlero Williams y Calvi Se fue Spinoza Surburgen a la cancha Con tres Hay tres Claro Dos internos Rollins y Landoni Justamente ¿No? Good A ver si lo Empata Así otra vez Apareciendo sobre el cierre Del cuarto 38 iguales La pelota De Somerville Hobson Mete quinta Para acá La velocidad Del base Después quería cortar Somerville Somerville no podía De Grau Se acaba el primer tiempo De Grau Al piso Señores Señores Parejísima Lindo Con todos los condimentos Picante Con momentos de buen juego Con momentos de no tan lindo juego En el conte Regatas El local Está ganando el clásico Sobre San Martín 40 a 38 Por dos El equipo de Nico Casalanguida Pausa Pausa Y ya venimos Cortes Sports Ingresó Luis Estola La fibra central Para que llegue Ferrocarril Oeste A esta instancia Una vez mi papá Me dio un consejo Apunta alto Apunte a mi carrera A manejar mis tiempos Pero en el camino Aprendí a ver esas palabras Con otros ojos A entender que la altura Te da otro punto de vista Apunta alto Altos del Plata Libre Libre De lunes a viernes Hasta las 19.30 Empecemos Acuasistim Acuasistim Cuida el agua De tu casa Y sigas Termofusión Garantiza seguridad En la conducción De gas Acuasistim Y sigas Termofusión Agua y gas Con máxima seguridad Ahora Los martes De tarjeta naranja Son smartes El día más inteligente Para comprar Tenés un 25% De descuento Y cuotas En los mejores comercios Del país Disfrutá un 25% De descuento Disfrutá smartes Los martes Financieramente Incorrectos De tarjeta naranja Que rápido se pasó el año Hablé con tanta gente Me metí a la pila Como si fuera La primera dama Del cuarteto Le di al twitter Como un piano guitarra Quizá lo de mandar mensajes Con los dientes Fue un poco extremo ¿No? Ay que lindo Una familia de vaquitas Igual Se terminó la gira Con la mona Pero el celu Lo sigo teniendo Y mañana en morón Me van a recibir Con sanguchitos Bombos Y palitos En estas fiestas Te damos hasta un 50% De descuento En smartphones Para que sigas usando Tu celu Como un famoso Open your run La vida te compensa Niva Amarok 2015 Tres horas en Nepal Para sacar un par de notas Y muchos viajes Para aprender Que lo más importante Es compartir lo vivido Con la gente que quiero Y esa es una de las razones Por las que siempre celebro ¿Cuáles son las tuyas? Sheldon Siempre hay razones Triple mío Mío Dice Escola Tremenda Escola Final del primer tiempo Estamos en el descanso Aunque la gente De Imperio Bahiano Le mete color En la Que será la antesala De uno de los carnavales Más tradicionales Importantes del país El carnaval De corriente Con esta belleza Femenina Lo importante Es lo que ha pasado En los primeros 20 minutos De juego Donde casi no se ha podido Sacar mucha ventaja Tal es así Hernán Que fue 20-19 Para regatas el primero 20-19 también Para regatas el segundo Dame los números Y explicame Este primer tiempo Del clásico La efectividad dice 64% Contra el 25 dobles Ahí ya tenés Una diferencia 5 de 20 apenas Tuvo San Martín Que mejoró El lanzamiento 3 67 contra el 25 Que tuvo El conjunto de regatas Números inversos 2 y en 3 Para uno y otro 60% Con 3 de 5 10 de 12 Fue muchas veces más El conjunto De San Martín En lanzamientos libres El 83% 5,9 las pérdidas 21 a 20 El rebote en paridad Y 11-7 Las exigencias Contra el tanto Se mejoró la pelota El conjunto de Casalanguida Decía José Montesano Todos sacaron diferencia Yo creo que la hubo En el juego ¿Sí? No en el resultado final Que termina siendo Con dos cuartos De 20-19 Ambos para regatas 40-18 ¿Por qué digo que la hubo? Porque en el primer cuarto Y en el segundo Fue de a tramos Fue de a rachas Los momentos Un parcial Para el dueño de casa En el arranque Este 6-2 La diferencia Con dos triples Es el de jennero Y el de jennero Y el de circiari Para darlo vuelta Así fueron y vinieron En el resultado Y en las diferencias Algo que pasó también En el segundo cuarto Donde extrañamente Con Pedro Como goleador Hay una decisión de González Por un lado Por un lado De sacarlo La de Calasalanguida En el minuto La otra La de poner Una marcación Y a partir de allí Se conjugaron dos situaciones Se fue el goleador Y San Martín Se quedó sin gol Y la defensa Complicó un ataque Que venía siendo efectivo En el primer cuarto Juego interno Para regatas En el cuarto inicial El lanzamiento perinestral Para el conjunto De San Martín Así las cosas Con paridad en el primero Y paridad en el segundo Y en el complemento Con las complicaciones de faltas Que tiene el equipo dueño de casa Habrá que ver Cómo se abre O cómo se cierra En este juego Que tiene a Obras Esperando por uno y otro Con algunos jugadores cargados Fundamentalmente por el lado de regatas 40-38 Espera a Obras Espera a Obras Al ganador de este partido Gana por dos regatas En el clásico En corrientes Estamos Con esta música Infernal Metiéndonos en clima De carnaval Pausa Y ya venimos Mi primer sueño Es jugar en el mundial Y el segundo Es salir campeón Tres horas en Nepal Para sacar un par de notas Y muchos viajes Para aprender Que lo más importante Es compartir lo vivido Con la gente que quiero Y esa es una de las razones Por las que siempre celebro ¿Cuáles son las tuyas? Sheldon Siempre hay razones Dark Label La edición limitada de Amarok Daime Una cerveza Daime Un chorrasco A punto Oscar Estamos viendo Y Es fácil Ser feliz Un RIMAX Allá hay otro Mira otro RIMAX Mati En RIMAX Somos más de 1600 agentes inmobiliarios En todo el país Si pensás vender Comprar o alquilar Vení a RIMAX Líder mundial En servicios inmobiliarios Acuasystem Cuida el agua De tu casa Y sigas Termofusión Garantiza seguridad En la conducción De gas Acuasystem Y sigas Termofusión Agua y gas Con máxima seguridad C-D-Mix Licuado Mis sabores Favoritos Riquísimo C-D-Mix Para vos Y para Mix Una vez Mi papá Me dio un consejo Apunta alto Apunte a mi carrera A manejar mis tiempos Pero en el camino Aprendí a ver Esas palabras Con otros ojos A entender Que la altura Te da otro punto de vista Apunta alto Altos del plata Si la visita Diego Apareció Liga de desarrollo Una nueva experiencia La ADC Presenta La liga de desarrollo Una competencia Para que las promesas De nuestro deporte Sientan lo que realmente Viven las estrellas De la liga El momento de cada uno De ellos Está cerca Liga de desarrollo 2015 Viví la liga Me da sentir Muy orgulloso Debería dejar Todo Cosa que Argentina Quede bien representada Por otra Bajuda No Nada Aires Phoenix Snake No Sí No 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 Te When Me Me Vi H Dime una cerveza. Jaime, churrasco. A punto. Oscar, ¿estamos viendo? Y es fácil ser feliz. Acuasystem cuida el agua de tu casa. Y si gas termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Acuasystem y sigas termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Ahora, los martes de tarjeta naranja son Smartes. El día más inteligente para comprar. Tenés un 25% de descuento y cuotas en los mejores shoppings del país. Disfrutá un 25% de descuento. Disfrutás Smartes. Los martes financieramente incorrectos de tarjeta naranja. Una vez mi papá me dio un consejo. Apunta alto. Apunte a mi carrera. A manejar mis tiempos. Pero en el camino aprendí a ver esas palabras con otros ojos. A entender que la altura te da otro punto de vista. Apunta alto. Altos del plata. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También la Liga de Desarrollo, una conferencia de prensa interesante, la Liga de Desarrollo como otra de las grandes novedades de Fabi de esta temporada. Claro que se va a desarrollar desde fin de año, aproximadamente por unos dos meses para no interferir en el colegio de los chicos que van a participar. ¿Y el Sancor seguro? Mirá, a mí está tan abierto como el partido, porque Hobson tuvo un buen andar. 7.6 asistencias. El ratito de Saiz en el segundo cuarto. A mí me gustó. No convertía en otros, él se hizo presente. 7 todos en el segundo cuarto. Goots, viniendo desde el banco, tuvo un buen pasaje. 7 también, 5 en el segundo cuarto. Pará que vino en avión, si no tiene que venir en camión traer tantos. Pero yo me voy a quedar con alguien que termina siendo importante, adentro y afuera, con De Grout. 13, goleador del juego. Por eso, por ser el que abrió el juego en el segundo cuarto para San Martín, y porque su ausencia en una decisión de González de mandarlo a sentar, terminó secando la ofensiva del equipo. Arrancó el segundo tiempo con Somerville. ¡Qué va! Somerville fallaba. 40 a 38. Hasta aquí, De Grout, como el Sancor seguro es para Hernán Rafael, por lo menos del segundo cuarto. 9.43. 40 a 38, solamente de dos. La diferencia en un partido que se ha hecho más largo todavía a partir de lo que fue el corte de luz en el estadio contra. Y ojo con este dato. Técnica a Rollins que tiene, llega a su cuarta falta personal hoy, ¿no? Pasen, pasen por aquí. ¿Por dónde? Primavera-verano. Y empieza el desfile en instantes. Hay varios cargados. De Grout, que va. Mete el primero. Y llega 14, el ex-olímpico de la Unión. Y Boca. ¡Uy, mirá cómo está Rollins! Enojadísimo. ¡Ah! No traduzcas, ¿eh? No, no. ¡Ahí va! Mati Lescano jugando. Rápido con Gerlero. ¡Va! Hable de San Martín que lo da vuelta. 41 a 40. Empiezan a incidir en el juego la cantidad de faltas. Y así está más cargado Regatas. Quinteros. La marca de William. Lo buscaba Landoni. Con él está Lescano. Clara infracción. No dejó duda. Segunda de Mati. Primera de San Martín. En el cuarto. Nueve minutos. Diez segundos. Es lo que le queda a este tercer cuarto. Un clima bárbaro. Con las dos hinchadas a full. La de Regatas y la de San Martín en el quinto clásico de la temporada. Landoni con el primero afuera. El miércoles a las 9 de la noche. Penerol Quimza en la primera semifinal. El jueves a las 9 de la noche. Obras con el ganador de este partido. El sábado que viene la final. Landoni con el segundo. Adentro. Para empatarlo un 41. La sube Siorciari. Hobson que lo espera. Calle central para Diego Siorciari. El exferro. La descarga con Shane Wheeler. La cuide. Mati Descano. Hobson. Y la marca. Lo doblan ahora. Landoni y Hobson. No lo pueden tocar. Ahí está Lezcano. Sacándola para Miguel Gerlero. Le quedan 4. Le quedan 3. Tirá. Miguel va. El amago. Con tablero. El rebote que le cae a Landoni. Exigidísimo. Miguel Gerlero con el tiro. Quinteros. Paolo. Espinosa. Tendrá que reaparecer Espinosa y también aparecer Paolo. Va. Hobson. Está callado. Hobson no puede. El rebote de Williams. Este es Siorciari. Diego para adentro. Aparece con el touch. El negro Espinosa para sacar esa pelota. Después Somerville que no podía. Lo recupera Hobson que sale rápido con Espinosa. Va. El negro. Le da el negro Espinosa. Tenía que reaparecer Espinosa. ¿No fue falta en ataque de Landoni para sacárselo de encima? Es lo que discute. Exactamente. Sebastián González y le cobra técnicas junto a Fernando. ¿Por qué hay un movimiento de paso extendido? Que a mí me genera alguna duda. Por lo menos para los jueces ninguna. Porque dieron o mejor dicho no pitaron lo que uno cree haber visto y si le marcaron la técnica a González. Me parece que ese es el reclamo, ¿no? Desde Seba González que salta. Que ya había tenido un cruce en el segundo cuarto con Juan Fernández. 44-41. Ocho minutos es lo que le queda hasta el tercer cuarto Somerville. Quinteros. Le deja en el camino a Matiles Cano. Saca con Somerville. Va hacia adentro. Somerville. Uy, Debrou. Y la tapa. Y después la pelota sigue en poder de regata con cuatro. A ver. Casi que la pierde Somerville. Y la jugada deriva. ¿Ves? Para mí hay un empujoncito de Landoni que se lo saca de encima al defensor. A Siorciari. Que quería ir en búsqueda del defensor. Y después acá abajo. Claro. La charla y el técnico. Hay falta, Fabi. De Somerville. Segunda. Segunda de regatas. 44-41. Gana regatas. Que terminó segundo. En la primera fase. Recupera Paolo. Va Quintero. Doble de Paolo Quintero. Sí. Con alguna duda. Con un poco de suspenso. Regatas vuelve a tener cinco de luz. Y hasta con algo de bronca, ¿no? Siorciari. Williams. James. Lescano. Matías te la tiene. Ahí va Lescano. Se equivoca en la entrega. Somerville. Le devuelve la atención. Lescano que recupera. La pelota le va a caer a Debrou. Que cambia para Miguel Gerlero. Que se pasaba. Impreciso en este tramo el partido. Espinosa. Uno de los que tenía que reaparecer. Saca con Somerville. Espera en la esquina Paolo. Somerville. Triple. Triple, 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 triple de Somerville. Se dispara. Ahora regatas. Saca ocho de ventaja. 49-41. Y tiempo muerto solicitado por Sebastián González. Siete. Son los puntos de Somerville. Primero triple en cuatro intentos. Recuperación y corrida de Quinteros. Una defensa errática. Un triple de Somerville. Vuelve a tener la máxima de diferencia. De ocho como en aquel. 19-11. Aquí la pierde. Gerlero en el pase de Debrou. Y Somerville hace el resto. Había superioridad numérica. Una defensa que se abre. Un triple que entra. A Río revuelto. Sacó de diferencia. El que está al lado del Río. Regatas. Son corría de ellos. Venga, porque son corría de ellos. Vamos a jugar esto. Es. Acá. Acá. Son. James. Dame James. Mati. Salías haces esto. Diego te venías acá. James. Bloqueo a Mati. Atento Diego. Lo mirás. Si no James. Buen bloqueo. Sale. Pase. Pase. Y tiro. Después de esto. Está ahí con el Andoni. Está ahí con el Andoni. Sí, sí. Por el que sea de pick and roll. Que sea de pick and roll. Escuche. Al Andoni también atento a atacarlo. Pero no buscar el full. Atacarlo. Después vamos con John. Con el 24. ¡Aven James! Arranque de cuarto raro, ¿no? Con la técnica y las cuatro faltas de Rollins. Con la posibilidad de tener a su favor mientras el fantasma le pega a nuestro compañero de asistencia de cámara. Para el 41-40. Y a partir de allí se quedó un parcial de 9-0 para el de Quinteros. Siorciano. Está en el base. Se cruza Matías Mezcala. Perseguido por Paolo Quinteros. Williams. Ahí está Matías. Landoni. Sí, es el Andoni. La cuarta. Una por la cornisa. Otro que quiere estar afuera del desfile. Pero se mete. Salanguida por ahora qué piensa. O lo saca. No, no. La pelota es de Siorciari. Hobson lo deja en el camino. Justamente Hobson va a Siorciari. El lanzamiento cachetea a Landoni. La sube Paolo. Más protagonismo para Paolo Quinteros en este tercer cuarto. La tiene Paolo. Que lleva cuántos puntos Fabián. 6, 3 en este cuarto y 3 en todo el primer tiempo. Ahí está Landoni. Landoni de aquí para allá. Cerlero que cortaba. Corre Siorciari de pique con... ¡Lezcano! Vale, ¿no? Sí, claro. Alcanzó a tocarla al negro Espinoza. Después de haber rebotado en el acrílico. Y el doble es para el equipo de San Martín. El santo se pone a 6. Gana el equipo de este señor. Ven y con Cacilante. Mirá. Pasado. Pega, rebota y después viene la tapa de Espinoza. A la cancha aguda el banco Williams. La pelota justamente de Espinoza. Jugando con Sommar. Pasa. Claro. ¿Cuántas me dijiste de Hobson? 8. Su promedio es 5,5. Tercera falta de Sommar. George Siorciari. Penalización regata. Claro. Gerlero va para adentro. Gerlero. Caminaba Miguel. El ex regata. Pérdidas para San Martín. Y regata tiene la mitad. Algo que había pasado en el último clásico, ¿no? Se reúne. Quintero va para adentro. Paolo se levanta. Fallaba en el lanzamiento. Lescano. Siorciari. Cruza la mitad de la cancha. Otra vez con Mate Lescano. Good. Landoni. Good. Lo doblan en la marca. Good la saca. De Grau. La mueve con Siorciari. Diego para 3. 3. Point. Diego Siorciari. El base aparece. En el conte para poner otra vez. A San Martín. 5 abajo. Lescano que corta el pase. Son 3 contra 1. No hay balance defensivo. Va. Gol. No sopla Casalanglia. Era una jugada para ponerse. Falle. A 12, ¿eh? Claro. Con el triple de Siorciari. Después la recuperación. Y una asistencia que no es convertida. Esta. De Lescano para Goods. Que espera. Lo hace pasar de largo. Y cuando le caía encima. Somervilera, ¿no? Hobson. Hobson. Termina robando. Para San Martín. Después del corte de Matías Lescano. La recuperación en mitad de cancha. Va Goods. Falla los dos. Espinosa y el rebote. Jugando con Hobson. 51-46. Cortes por Stambs. Con esta producción de torneos. El miércoles arranca el Final Four del Super 8. Con Kimse y Peñero a las 9 de la noche. Carlin Mechini. Pérez. Gerlero. Siorciari. Está seguida el negro. Tapa arriba. Brillante lo de Spinoza. Se queda enganchado con Gerlero. Llega Hobson. Va Hobson. La cruza toda para Paolo. ¡Oh, qué ejemplo! De regata Paolo Quinteros. ¡Nueve! Hay algo más que te pueda pasar. De recuperar. De hacer el esfuerzo en defensa. De atacar dos contra uno. De comerte una tapa. Y encima que te castiguen entre tres. Siorciari. No. Creo que no te puede pasar nada más. ¡Oh, sí! Ahí está Paolo. La sube Paolo. Quintero con Hobson. Va el base. Mirá el tapón primero. La va escondiendo y la va llevando alta para tratar. Y el del otro lado, el que no llega es Siorciari. Volviendo a la defensa. Estaba Gerlero también. Y Quinteros aprovechó de tres. Para sacar otra vez una luz de ocho. Y si convierte, será máxima de máxima. Exacto. Bolívar e Iglesias en el campo. Somervil. Hobson. La marca de Iglesias. El Rosarino. Hobson para tres. Fallaba. Bolívar. Toma el rebote. Y se la deja. Justo. 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 González. La base de San Martín. Llegando con Bolívar. Deppi que para Goode. Lo quiere llevar para adentro Landoni que tiene cuatro. Va Goode. Somervil. Para San Martín. San Martín. Me da la sensación de que Goode trabaja y mucho ahí adentro, ¿no? Que genera, que... No, para regatas. Para regatas, perdón. Dobla la marca. El defensor de él. Pero no termina de concretar todo lo que insinúa. Sí. Porque ha tenido oportunidades allí para... Como en esta. Como en la anterior. No pudo con la falta, ¿cierto? Pero tampoco con los libres. Seba González reclama que la... Es de San Martín. Y tiene razón. Y tiene razón. Sí, vos también tenías razón. Los árbitros la daban al revés. Seba González se ríe con Estevez. Ahora se acerca Juan Fernández. Cinco segundos quedan. Cinco segundos quedan, dice Juan Fernández. Va y viene Seba, ¿eh? González, el ex técnico de... No está conforme para nada. Ya tiene así el nivel de julio. No, no, no. No con los jueces. Me parece que es más con la mesa de control que con ellos. Anotaron en planillo o no anotaron. Y por esta también. Mira, Seba. Es integrante de la mesa de control. Bolívar que la tiene. Este es Lezcano. Wood que metía a la corte. No vale, no vale, no vale. Lo quedaban cinco, lo quedaban cinco. Se vencieron los 24. 54 a 46. Tres minutos 20. Catorce las pérdidas de San Martín. Landoni y la marca de Wood. La descarga con Somerville. El clásico correntino por la pantalla de Taysport. 54 para la regata. 46 para el santo. Para San Martín. Ahí falta. De Wood la segunda, tercera de San Martín. Cortito. Hubo grandes novedades en el equipo de Bahía Vázquez. De Fabi, ¿no? Hubo cambios, sí. De común acuerdo. Se fue Matiano Cedal. A la Liga Soracababa de Brasil. De la primera división. Y llegó Trevor Gaskins. Va hace unos 90, 25 años. También ya... Gaskins ya está en Bahía. Levy llegará mañana o el lunes. Bien. ¡Qué buena asistencia de Hobson para Espinosa! ¡Double de regatas! Que saca la máxima del partido con el negro Espinosa. 11 las asistencias de Hobson. 56 a 46. Lo tiene que sumar para el santo. Sí, sí. Ahí está Lezcano. Lezcano parado. Bolívar que quiere corregir la pelota de Somerville. Que juega con Paolo. O sea, la espirosa. Quería jugarla con Espinosa. Pero corta justo de Grau. Como libero casi. Aparece de Grau. El ex Boca que la tiene. Bates Bolívar abre sus brazos. Lo levanta bien alto. A ver si lo ve. Hay falta de Hobson. Sí. Hay falta de Hobson. Tercera. Esta es la asistencia. Ante Iglesias. Ahora. Un poco más complejo con Cerciaria en la base. Pero con las asistencias. Y también ha convertido Hobson, ¿no? Siete puntos. Los seis de Espinosa de este cuarto. Tres dobles. Los tres por asistencia de Hobson. Vuelve Williams. Se va Good. Good. ¿Cómo? Good bye. Terminó por ahora. 56 a 46. Te reíso. Te dije, ¿no? Te conté que estamos con la producción de torneo. Con Juan Pablo Sosa. Con Leandro Gallo. Con Fuertangalito. En la producción periodística. Con el tarito de Alaniese en la dirección. Hernán Rafael. El comentario. El análisis. Las estadísticas. Y toda la data. En esta noche correntina. Con Fabián García. ¿Cómo están los libres San Martín? Que en la primera mitad había cerrado 10 de 12. Ya te lo digo. San Martín con este. 11 de 16. De Groud. Con el segundo. Adentro. Este sí. Para chicar a 9 la diferencia. Y es el goleador con 15. Hobson que la sube. Cruza la mitad de la cancha. Hobson. Andoni. Espinosa espera por la derecha. La pelota es de Paolo. Quinteros. Mateo Bolívar. Va Paolo. Para adentro. Descarga bien. Y revierte para Hobson. La pelota gira. ¿Y dónde irá a parar? A las manos de Williams en el rebote. Iglesias. 25. Dice Seba González. Buscando la ofensiva. Que hizo 9 puntos en 7 minutos San Martín. 40-38 había terminado. A ver si empieza el desfile. Me parece que sí. 14. Landón. Y quinta. La bancola. La bancola. La bancola. Primavera-verano el desfile. Seba con 6 puntos. 6 rebotes. Entra Brusino por él. Está claro que no va a ser el 1. No, no. Y está claro que Brusino no va a jugar en la posición que estaba jugando Landoni. Va a haber una reestructuración seguramente. Se lamentaba Landoni. Lo correrá Espinosa más abajo. Se quedó sin un 5, ¿no? Por eso. Tiene 2-4. 2-2. Y un base. Estos son los números. Números. De la temporada. Buenos, ¿eh? De Williams. Que anota también el segundo. Y llega a 3. No fue buena noche. Uno de 5 en dobles. Hobson. La sube Hobson. Se ha recopuesto sobre la izquierda. Ya recibe Paolo. Quintero que la tiene. Nico Brusino espera por la derecha. Ya recibe Nico. La marca de Williams. Por arriba con Somerville. Y falta del ex hombre de regatas. De Gerlero. Será la tercera de Miguelito. En el pase de la pelota y en el corte a la pintura de regatas hubo 3 cambios de defensa. De San Martín. Entró en penalización el equipo visitante. 56-49. 1-43. Paolo va Quintero. Giró la pelota. Donde fue a parar. A las manos de Williams. Que tiene 7. Iglesias que la sube. Empieza a la mitad de la cancha. Está parado en el círculo central. Lo espera Hobson. Williams y Somerville en una lucha aparte. En cara Mateo Bolívar. Va para adentro. Fallaba. De Grau. Que se queda con ese rebote. Se la piden todos. Va De Grau. De 3. Quedaba corto en el lanzamiento. Williams le gana. Pinoza y después hubo falta de Brusino. Me pareció. Doble de James Williams. Doble de Williams. Me parece que hubo clara falta de Brusino. Pero me parece que se la cobra a Somerville. Y también entra en 4 personales. Ahí hay falta de Brusino. Sí, sí. Pero no es la que cobra esa. No, no es la que cobra. Cobra un empujón. Este es. Mirá la jugada que puede encontrar con 4 puntos. Gerlero. En el campo de San Martín. En zona defensiva. Los puntos de Iglesias y a Mateo. Mini reunión. Salió Paolo en Trosalles. Se conviene De Grau. De Gallón. Decía lo de los libres hace un rato porque venía bien. Pero con los debuts. Con el 1-2 que va trayendo en los viajes de De Grau y también de Williams. Baja ese porcentaje el conjunto de González. De Grau con el segundo. Que tiene la particularidad de haber debutado frente a San Martín. Claro. Entraron todos a la zona antes de que la pelota se fuera para arriba en la mecánica de lanzamiento de De Grau. Claro, por eso no valió el libre. De Grau elegido en el quinteto ideal de la 2012-2013. Va con el segundo adentro. Donde era compañero de Hobson. Claro. En boca. En boca. Exacto. Era de 10 la diferencia. Ahora es de 4. Es de 4. Nada más. Y nos metemos a jugar el último minuto de este tercer cuarto. Nada. Está cerrado. Hobson va para adentro. Iglesias que lo marca. Hobson. Fallaba en el lanzamiento, pero a lo hace le cometían falta. Iglesias ya está todo para lanzar. Los dos en penalización. Segunda de Ramiro. Va a ir 6. Seguramente se irá Somerville. Así es. Imagino a Lamas. Ahí va el McNudel. A Selen, a Marcos de Lía. Ahora siguiendo este clásico. Porque de aquí sale el rival del jueves a las 9 de la noche. De Obras Sanitarias. Va Hobson con el segundo. Este sí adentro. 57 a 52. De 5. La diferencia para el local. Para regatas en el clásico correntino. Estamos. Cando el último clasificado al Final Four. La pelota es de Mateo Bolívar. Marca de Pini Salles. William va para adentro. William descarga con De Groves. Espinosa que no llegaba. Va De Groves. Brusino que lo marcaba. William que recibe. Descarga con Mateo Bolívar. 1, 2, 3. ¡Triple! ¡Triple, triple, triple de San Martín! Mateo, mira a sus hinchas. Lo grita. Ahora. Ahora la ventaja es solamente de dos para regatas. 57 a 55. Hobson que la tiene. Iglesia que lo marca. Va Hobson. De Piquelo. Buscaban a Saiz. Fallaba. Gerlero que recupera. Lo tiene San Martín para igualarlo. O para pasar al frente. Miguel Gerlero. El de Río tercero. Ahí está Alex Errega. Está buscándolo por arriba. Williams. Hay falta contra Williams. De Saiz. La primera era la línea Williams que tiene tres puntos. Parecía perdida. Acá la recupera De Groves. Que encara y ataca. ¿Qué es lo que encuentra San Martín? Un lanzamiento. Contra el reloj de 24. De Bolívar. Con efectividad. Para aquella máxima de 10. En todo el partido que dispuso el local. 56-46. Parcial 9-1. Y a solo dos de diferencia. Calvi por Gerlero. Ahí va William. Adentro la de Sáenz. El ex Atenas. El ex Kimsa. Buscando la igualdad. Va Williams. Empatados en 57. 10 segundos finales de este tercer cuarto. Qué últimos 10. Qué lindo clásico. Va Hobson. Para adentro. Y entre dos. Williams. Y el rebote. El lanzamiento. Qué lindo cierre. Vamos a tener. No terminó. Claro. Le queda una décima. Se había apurado. Parecía que podía dar un paso más todavía. Uno cada uno. Dice Seba González. Brusino. Saez. Ahora sí. Señoras. Señores. En el Estadio Conte. En el Estadio del Parque. El clásico correntino. Está igualado. Tuvo 10 de ventaja. Regatas. Ahora. Ahora 57 a 57. Pausa. No te podés mover. Ya venimos. Atención. Traverso. Cuidado. Hay muchas llamas. Ganó Traverso. No. Sugar. Ah. Honey, honey. You are my candy girl. You got me watching you. Honey. Uhhh, mira esa moto, está bárbara Pero el auto es más seguro Pero la moto es pura adrenalina El indio no duda Nuevo vino bravío de Bodega Usman La única etapa Retornamos a la casa de regatas El triple de Bolívar Después de la recuperación de De Groud Que le permite achicar diferencia Tanto achicó que finalmente terminó empatando El tercer cuarto 20-19 el primero para el local 20-19 el segundo para el local 19-17 para la visita que en los tres marcó lo mismo Que tiene todo abierto Que jugará pensando también en las faltas que tiene Cargado Rollins Cargado también Somerville El conjunto de Paolo Quinteros Podrá con De Groud Un cuarto Donde los dos han tenido Después de aquella máxima de 10-56-46 El parcial de 11-1 Para el conjunto de González En el cierre Los dos han tenido diferencia 10-6 a su favor el visitante Ninguno ha terminado de agarrar el comando del partido Para decir, bueno, mando yo y me lo llevo Es verdad Ahí va Paolo Triple, 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 triple de Paolo 3-9-12 para él Es verdad lo que señalábamos Casi en el comienzo del partido Aquel que pudiese sujetar El dominio del partido Iba a ser el que Se puede quedar con este clásico Hasta aquí no han podido Ninguno de los dos Adueñarse definitivamente Quiere otro para modelar Don José A ver Cuarta de Salles Bueno Está repartido, ¿no? Le vamos a dar el brazo a uno La pierna a otro Mire que es duro, ¿eh? Ay, William Casi la pierda de Bolívar Para tres Subsanando el error Intentó Mateo Bolívar La pelota es de Pinoza La sube Paolo Este es Quinteros En el clásico anterior Se fue antes de tiempo Expulsado exactamente Por Fabricio Vito Y ahora recibe la falta de Iglesias La tercera Primera de San Martín Intentó se ha tenido cruces duros, ¿eh? En los sectores donde va a meter Cortín y demás Aquí bailaron con Iglesias ¿Quién agarró a quién? La tiene Paolo Jugando con Nico Brussino Ahí está Brussino Alegro Pinoza Que se te ha de recuperar a Iglesias La pelota es de Fernando Calvi Sube Calvi Con Iglesias El Rosarino De Grau Bolívar Que toma un rebote Impresionante Y después Vuelve a iniciar el juego Con Ramiro Iglesias El base de 24 años Que la tiene El Rosarino Va con Fernando Calvi Calvi La marca de Paolo Hay ventaja De centímetro de Calvi Por eso va Ola de San Martín Fernando Calvi Lo hizo 60-59 Ya hay tres clasificados Para el Final Four Estamos buscando el último Ni más ni menos Que en el Clásico Paolo que la tiene La pelota Es del negro Espinosa Pegadito a nosotros Se viene una nueva edición De Sportia Juega Paolo Quintero Con Espinosa Para tres El negro Fallaba Y otro rebote De Bolívar Este en defensa Cuatro Mateo De Grau Fernando Calvi Esa es que no llegó Es que no llegó a la marca Tripple de Calvi Inmutable Mira el banco Le dirige la mirada Seba González Ahora Ahora El santo En territorio ajeno Lo da vuelta Y lo gana 62 a 60 Tan cambiante Como las defensas De San Martín Y la efectividad En este caso de Calvi Que tuvo Una adentro Y una afuera Con tres Y pasar al frente Por dos Con un parcial De 5-0 Hay que volver En velocidad Para los picadores Bien Moblemos Moblemos el balance Ellos están cambiando En el picarrol Vamos a lastimar Los cambios Con pase Hay que se llama posición Que hagan FAO Porque están cambiando Entonces Jugar Pinch Switch Reangulo para pasar claro Mientras aquí Hacete delante Todo abierto Jugamos y sale Si aquí saca el balón Hay que volver a atacar O con pase O con drible Bien Primera acción que jugás Lo has cuatro lados No hago Tengo al lado Pablo lo tocás Lo que es Caída Paso Conce y sale Para seguir jugando Primera Segunda Segunda Jugar Jugar bajo Para sacar el cambio Y tercero Cuando querés jugar Bolas largas Jugar cinco Ok Paciencia Dale Hay una situación Que no terminó De sacar provecho Regatas Y es la defensa De Ramiro Iglesias Porque Primero lo tuvo que defender A Sainz Y Sainz se le costeó Cuando vino el cambio Con Calvi Le tocó Brucino Y Brucino También se le presentó Para recibir de espalda La efectividad En tres Mejor para el visitante Sí Mucho mejor En la temporada Claro Mucho mejor que en la temporada Y comparativamente hoy También con lo de regatas Había clara Infracción de Wood Sobre Ronin Que le tomaba de la camiseta Tercera de Wood Abrazo a Fede Van Laque Que está siguiendo esta transmisión Un abrazo grande Pero que hace un ratito Perdió Por uno 60-59 Contra Logra Doiro Parcial final de 0-6 Con el estudiante de Madrid Exactamente Siete puntos para Fede Ayer volvió Facu Campazo en el Real Ganaron En la Euroliga Alsázar Divisitante 8-3-5-8 Abrazo Abrazo para Fede Si la memoria No me falla No te falla La hermana de Fede De verdad que fue Miss Paraná Exacto Y bueno El jugo es Echardo No me La verdad que no te puedo ayudar Hermano Eloisa No te puedo ayudar Hermano Si, si Me banca García Si, si Eloisa Ahora capaz que Fede Me manda un mensaje Y me dice Si, afirmativo Segunda falta de regatas En el cuarto Segunda de Brucino Para esas cosas Si tenés memoria 62 a 60 De Grou ¿Qué falta? No Se agredó el negro Pinosa Pero quedó golpeado El negro Y después Paolo Se queja Se calentó el partido No se mueve El negro Pinosa A ver El hombro Hombre izquierdo Y parece que lo inviste Pero Lo que pasa es Pablo se adelanta Para intentar robársela Si Ahora la pelota Es para quien Para regatas Igual el hombro De De Grou Si Mirá lo que es Es un cuerpo mío Bueno le pide técnico Por tirarse ¿No? Por simular Claro 62 a 60 Gana San Martín Largo El partido pasado Ayer a las 10 de la noche Si Dejame hacer un comentario No Para que 7-15 7-14 Ahí está el Pinizalles Hernando que la tiene Brucino Jugando con Espinoza Paolo Para 3 Quedaba corto En el lanzamiento Rebota el Espinoza ¡No! Habla del negro Espinoza Y además Además hubo una falta La falta es del 9 Tremendo En el aire Mirá En el aire agarra el rebote Y ya corrige Y recibe la falta Y va Espinoza Por el de bonificación Para que regatas Mande ahora 63 a 62 16 para Pablo El miércoles 15 Peñarol En el estadio Suda En Santiago Del Estero A las 9 de la noche Carlum Machini Pérez El jueves Obras con el ganador De este partido El lanzamiento De Calvi Que reclamaba Y pedía la falta Fernández Le dice que no Me parece que fue Lo último de Calvi Va Gerlero Por él Ahí ingresa El de Río Tercero Migue Gerlero Campeón con regatas Espinoza El Pini Salles Cruzando la mitad De la cancha Ya la tiene Hernando Se desprende De su marca Quintero Pero ya llega Iglesias Lo dobla Good Ahora Espinoza Salles Va Paolo El pase extra Para Nico Brusino Que va por la línea De atrás Doble Doble de Nico Brusino El pase extra De Paolo Para que encare Nico Para que ponga El 65 a 62 Para regatas Están viendo las cuentas ¿No? Prestarnos ya la pelota Al consulta de regatas La pelota es de Good Que va con Bolivia Juega Iglesias Gerlero Dos segundos Miguel Gerlero Para 3 La pelota que pica En el aro Rolling Se le escapó Esa bocha Le queda a Good Jugando con Gerlero Se interpone El Pini Salles Recupera ese balón Después Good Que se queda con ese Impreciso Muy impreciso En este momento Va Mateo Bolívar Impreciso Dice Triple 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 De Mateo Bolívar 65 a 65 El Clásico Igualado 5-30 Le queda a este partido Tercero de Bolívar 9 puntos Paolo Que la tiene Ahí está Paolo Jugando con Brusino Otra vez Paolo Rollins Que pelea Adentro Con The Grove Que se interpone Cruza Su brazo Y después 6 segundos A la ofensiva De Rolins Volven Lescano Y si Orciari En San Martín Se van Iglesias Y Bolívar Bolívar Encontró Un triple Casi por cuarto Esta es la tranquilidad De Brusino Para pasar Bien pegadito A la línea Del precipicio 5 segundos La media vuelta De Paolo Rollins Mirá Tomó con una mano Ganó con la otra Y después Terminan cometiéndole falta Segunda de The Grove Cuarta de San Martín En el cuarto Jaquín Rollins Que va a la línea De Libres Por primera vez En la noche Frente a él Los hinchas de San Martín En este momento Son los que gritan Y los que alientan 65 a 65 5-14 5-14 ¿Puedo venir a festejarlo acá? Ya estoy claro Sí ¿Qué me dice? No me hagas desfilar No me hagas bailar Ni desfilar No te rías Si lo vi practicándolo En el cuarto 67 a 67 Hoy ya adoptó Algunas costumbres Se comió todo El chipal El desfilar Señor La pelota de Siorciari Gana regata por dos Siorciari Encara el base Mueve la pelota Mateo Bolívar Se levanta Parado Mateo Pide falta Sega González La pelota es de regata Con Hobson 4-50 Quinteros Otra vez Good lo toma De la camiseta Rolling Primero Ya estaba en penalización A la línea Iría Paolo Pero mirá Mirá la de Good ¿Se ve que le gustó? Sí Lo tiene todavía agarrado Cuando ya estaban pitando la falta ¡Soltálo Good! Paolo llega Su punto número 13 13 Tiene 3 de 12 En triples Rara la planilla de Bolívar Que tiene 3 de 4 en triples Y 0 de 5 en dobles Y como se quedó sin gol de Gros ¿No? Claro Se quedó con los 15 En el tercer cuarto 17 Perdón Otra vez 4 de ventaja para regatas En un ratito Estamos con el Sancor Seguro El mejor del partido Sigue el desfile Ya estaba Landoni Y ahora Se va Rollins Se va Rollins 4 puntos 4 rebotes ¿Qué hace González? Lo saca Good Oxigena la zona interna Y le mete más poder con Williams Pasó Merville a la cancha Dijimos que iba a ser clave El tema de las faltas Segundo que Desfila En el primer cuarto Prácticamente con 3 faltas Estaba Landoni Pini Salles En el equipo de regatas Y Rollins Y Rollins ¡Ahí va! Matilez Conojo fallado La pelota le cae a Quintero juega con Hobson Ahí está Hobson Lo tiene el base Lo hace cruzar todo A Brucino Juega Paolo Con 6 segundos Es en ofensiva La tiene Paolo La marca de De Grau La va a jugar Paolo Le quedan 2 Le queda 1 Va Quintero Para 3 Daban el soporte A corregir Va Somerville El otro golpe Va le dieron a Somerville Coscorro Tercera de Williams Ya estaba en penalización San Martín Quinto rebote De Somerville Cuarto en ataque Que rebote Se le escapó en defensa A San Martín Porque el tiro De Quintero Era contra el reloj Y con mucha altura Para tratar de evitar La tapa Somerville Falla Con el primero Se queda con 7 Es buena La efectividad Desde la línea Del local Después me lo decís 11 de 16 Anota el segundo Regata Gana por 5 70 65 La sube Siorciari El próximo Número de Básquet Club Seguramente va a tener Todo lo que ocurra En La semifinal Del super 8 Obviamente La actualidad de la Liga Bolívar Que fallaba Y también la actualidad De la NBA Donde ayer San Antonio Cayó Hay una última pelota Frente a los Lakers Donde Indiana También cayó Séptima derrota En fila Somerville Aparece Para darle tranquilidad Para darle luz A regata 72 a 65 7 de diferencia Para el equipo De Casalanguida Parcial de 7 a 0 10 puntos Para Somerville Tercero En doble dígito Del local No digo que está definido Ni mucho menos Pero empieza a ser Importante Esta diferencia Que encuentra En el tramo final Del último cuarto Con Somerville Yendo para adentro Con William Sin poder evitarlo ¡Vamos a hacer cuerno al lado! ¡Sensei! ¡John! ¡Miguel! ¡Pasei Bucala! ¡Pasei Bucala! ¡Y al lado! ¡Eh! ¡No damos tanto vuelta! ¡Vamos a agarrar el pelote! ¡Vamos rápido al lado! ¡Que nos van a cobrar full también! ¡Vamos! Empieza Diego Bloqueo ¡Eh! ¡Y se abre! ¡Pase! ¡Miguel! La búsqueda ahí para adentro ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Es defensa allá! ¡Vamos a hacer! ¡Stamp corto! ¡Y paso por arriba! ¡En los picarrol! ¡Así no cambiamos! ¡Cada uno con el suyo! ¡Eh! ¡No! ¡Tenemos que hacer ajustes y buen rebote! ¡Y si podemos correr, corremos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cortito y vuelvo! ¡Dale! ¡Vuelvo! 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 Confirma lo de Eloísa Van Lacken! ¡Vos sos el único que no me crees! ¡Vuelvo! 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 Hobson para adentro, Hobson lo quiere definir pero se equivocan la entrega, Gerlero, corre Lezcano y va Lagarto, doble de San Martín, Matilescano lo hizo, 72 a 67, cerrado está, él no lo puede definir, regata no pudo San Martín tampoco, es de 5 nada más la ventaja y queda, y queda un montón, 2'34 para ser exacto, Hobson, el pelotón del base, lo espera Williams, 5 segundos a la ofensiva de regata, que pique con Somerville, con él está Gerlero, mete la mano, Lezcano para recuperar, Sior Sciari que se frena, va Miguel Gerlero para adentro, camina, Gerlero es lo que cobra Pablo Esteves, Seba González se toma la cabeza, Miguel Gerlero abre sus brazos, a mí me pareció que tiró con la mano cambiada, que la mecánica es de un paso de inicio, y que después quede incómodo y corrige en el aire, esta es la recuperación de Lezcano, el touch de Lezcano para recuperar, Sior Sciari la cambia de lado, y allá recibe Gerlero, 1, 2, no hace 1, 2, un pasito corto El La cabeza, ahora, primera acción, dos. Segunda acción, segunda acción. Jugás. Y se va en el lado contrario. A ver de nuevo. Y me parece que hay tres pasos. Me parece que encima lo pisa Espinoza. Viste como fallaste con la memoria. Viste que te agarré. Ballaque. Fede, Ballaque. Abrazo grande, Fede. Me dice que no era la hermana. Que es la esposa. No, no, la esposa, la esposa. Claro. El turco me dijo la hermana. Es la esposa. Hubieron que ir a la fuente, ¿no? Eloisa Pastat. Eloisa la esposa. Claro. Grande, Fede. Abrazo, Fede. Crack. Está bien lo que pico de ustedes, ¿eh? En la caminada de Berlera. Ahí va el negro Espinoza. El lanzamiento. Oh, doble, 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 doble del negro Espinoza. Pablo pone 74-67. Es de 7 la ventaja, 1-44. Es lo que le queda a este partido en el clásico. Obras espera el ganador. Un semifinal de su brocha. No, de Groud, perdón. Contra el negro Espinoza. Le movió la cabeza a Espinoza, ¿eh? Tercera de de Groud. La tercera. Mirá acá. Ahí. Lo volteó. 74-67. Quimza Peñarol el miércoles a las 9 de la noche. Por la contación de Tice Sports. Obras con el ganador del clásico. La pelota es de Quinteros. Paolo Hobson. En un ratito el Sancor seguro es el mejor del partido. Hobson. Somerville para adentro. Va Somerville. Doble. Somerville lo hace. Para poner 9 de ventaja para Regatas. Que quiere cerrar el clásico. 1-23. Que quiere clasificar al Final Four del Super 8. Siorciari. De Groud. Va De Groud. Doble. De De Groud. Y además. Y además. Además hubo una falta. Del negro Espinoza. 24. Marcó. Esteve. Segunda de él. Cuarta de Regatas en el cuarto. 18 los puntos de 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 Groud. Hace manotazo para qué, ¿no? Le saca 10 la chica. Le saca 9. Se pone a 6. Se anota este De Groud. San Martín. Va De Groud. Adentro. A 6. Y queda 1-17. Qué lindo. Clásico. Estamos viendo. Dos triples de diferencia son. Le dice a Ford de Groud. No sé si lindo en cuanto al juego. Pero la verdad que. Disputado. Luchado. Friccionado. Acordá lo que fue el último en cancha de San Martín, ¿no? 85-59. El último televisado. El último entre ellos fue el lunes. Y lo que fue San Martín. La falta es de Gerlero. La cuarta. La cuarta de Miguel Gerlero. Vuelve De Groud. Se salió a Hobson con Gerlero. Compañeros del año pasado aquí en Regatas. Ya se viene Sporty en la pantalla de Tays Sports. Y después. La nueva edición de Sporty. El boxeo. Como todas las noches. De sábado. Se acerca Esteves a la mesa. Habla Pablo. Dice que es 1-11. El reloj de juego. Se mata 1-16. Ahí está corriendo. Ahí está. Ahí está. 1-11. Hobson. Hobson cómo viene desde la línea. 2-3. Y en total, como está con puntos Hobson. Si mete estos dos, hará doble-doble. Tiene 8. Ah, mirá. 9 para Hobson. 77 para Regatas. Ahí va Hobson con el segundo adentro. Tiene rebote Hobson también. 2. Así que, 10 puntos. 11 asistencias. 2 rebotes. 2 perdidos. Espinosa cachetea. De Grau para 3. Fallaba. Ahora el rebote del negro. Espinosa. Jugándola con Paolo. Se mete. Regatas. Va a disputar el último minuto. Abajo va Lozcano. Antideportiva. Se repite el duelo y en el mismo sector de la exclusión de Quintero, ¿no? Así es. Se acerca a Esteve. Le reclama a Matías. Ya se recuperó Paolo. La imagen de Seba González. A ver, ahí la tenés. Mirá. La corrige bien. Y esta es la de la falta. Le deja la pierna excedida. Va con la pierna derecha abajo, ¿no? Paolo. Que anota. Y otra vez. 10 para regatas. Y Paolo llega a 16. Ahí la tiene Quinteros. La sube Paolo. Con un mejor segundo tiempo que el primero para el nacido en Colón. 41 segundos. Los que gritan son los de regatas. 80 a 70. Obras. Espera por regatas. En la semifinal. Del Final Four. La tiene Somerville. Topsom. 15 a Peñarol el miércoles. Obras. Regatas. El jueves. Espinosa. Somerville. Triple. Triple, triple, triple de Somerville para sacar la máxima en regatas. 83 a 70. Regatas. El que siempre llegó a semifinales del Super 8. Se mete otra vez en el Final Four. Contesta Miguel Gerlero. Ahí la pulsión. Somerville. Somerville. ¿Quién cayó? Gerlero ese. ¿Quién cayó? Ahora Hobson se metió a decirle algo. Y no es para la recuperación, ¿eh? Y Hobson también afuera. Y ahí se va a pulsar Hobson. Ha pulsado Hobson también. ¿Le puede terminar costando de cara a la otra fase demasiado caro? Siorciari en el piso. Era Siorciari, sí. Paolo se acerca también. A ver. A ver qué pasa. Siorciari viene por acá abajo. Le pegó Siorciari primero. Qué piña, ¿eh? Derechazo de Somerville. Yo te digo que es para Planeta Nocau esta, ¿eh? Sí, sí. Pero Siorciari le pega primero. Ahí la vamos a ver de nuevo. Pero la reacción de Somerville es... Tremenda. Afuera Somerville. Sí. Afuera Hobson, ¿no? Sí. Uy, Siorciari. Le dice Siorciari. Cuando se va... Le habla Siorciari. Está para verla de nuevo. Despido el tanito. Ah, pero... Porque no se levanta Siorciari, ¿eh? Pero vieron lo de Siorciari primero. El de ir a buscarlo, decís... No, no, pero fíjate... Para mí yo veo que le pega una trompada en el estómago. O sea, en la espalda, en el legado. Antes. Por eso Siorciari a Somerville. El de ir a buscarlo. Eso decía Siorciari. De ir a provocarlo. Ah, bueno. Se va lejano. Expulsado. Tres expulsados. Se desnaturalizó completamente en el cierre. A 19 segundos. Y con 10 puntos de ventaja. No tiene nada que ver. Nada que ver. Dos expulsados Somerville. En el equipo de San Martín. Sí. Desnaturalizado. E innecesario. El cambio está cortado Siorciari, ¿no? Está claro que los roces y lo que se dijo en el último partido todavía. Jugaron en la cabeza gran parte del partido. Y se desnaturalizó en este cierre. Técnico para Siorciari que le señala a Paolo. Con señas de Lloras. Sí. Se lleva los ojos. Y ahora la parcialidad local que se le agarra con Siorciari. ¿Cómo se fue? Bueno. Esto venía picante. Esto venía muy caliente. Ahí están atendiendo a Diego Siorciari. Yo voy a tomar una decisión con el Sancor Seguro. Porque si bien me gustó lo de Hobson en el manejo con los 10 puntos y casi 12 asistencias, Fabi. Sí. 10 puntos, 12 asistencias. Ahí está. Que Spinoza marcó sus puntos. Que Somerville jugó bien. Y por lo que se habló y por todo lo que termina generando el cierre, me gustaría escuchar la palabra de Quinteros. 83 a 74. Porque esto trae de arrastre la situación que con Quinteros y con Lescano se generó en el último partido. Ahí va Paolo. Que sigue mirando de reojo y que tuvo algunos gestos para con el banco de San Martín. Somerville, Hobson, expulsados. Lescano expulsado. Y regata que se mete. En el Final Four en semifinales. Lo sacan a Quinteros de cajón. De seguro, eh. Ahí se va Paolo. Para que no lo busquen. ¿Con cuánto se va Paolo, Fabi? Con 16. Salles que la tiene. Se va a acabar el partido. Se va a acabar el clásico que tuvo de todo. Que estuvo expulsados. Que fue áspero. Que estuvo hablado con una previa. Regatas una vez más. Se mete en el Final Four. Se mete en las semifinales del Super 8. Gana el clásico a San Martín. 83. Para regatas. 74. Para San Martín. El clásico. El clásico quedó para regatas. Que juega la semi con obras. El próximo jueves. El miércoles. Antes. A las 9 de la noche. El miércoles. Jugará Peñarol. Y Quinza. Ya están los 4 semifinalistas. Del Super 8. Regatas. Estaba esperando su lugar. Y va con obras. Los números terminan dando esto. Fabe. El Sancor seguro es entonces para Pablo Espinoza. Otro para vos. Pablo. Un partido. Una victoria importante. Pero termina desbujada. ¿No? Bueno. Muchas gracias. Antes que nada. La verdad que un partido muy duro. La otra vez se nos complicó también el partido anterior. Bueno. Pero este es otro partido. Sabíamos que se iba a jugar así. Bueno. Tenemos que estar preparados. Bueno. Disfrutalo. Nos vemos el jueves. No te escucho. Disfrutalo. Nos vemos el jueves. Dale. Muchas gracias. Salud a todos. El negro Espinoza con el Sancor seguro. 83 a 74. Lo ganó. Regatas. Aquí se desmadra el partido. Con ese golpe primero de Giorgiari. La reacción de Somerville. Se va expulsado. Después Hobson. Después Matías Lezcano. Ganó Regatas. El clásico. Se mete en semifinales el jueves. Con obras antes. El miércoles en Santiago. Fue a 15 y Peñarol. 83 a 74. Se viene Sportia por esta pantalla. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Y, es que se va a hacer el jueves. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.